Déjame quitaros esta luz para que nos refleja aquí Arrancamos la temporada 2024-2025 Tercera temporada del modo manager, voy a poner el chat aquí un segundín para poder verlo bien Tercera temporada, ¿vale? Fijaos que la directiva está... Uy, espera que tengo puesto aquí lo de... Lo de FUT Champions, que además, mirad, había preparado ahí un marcador nuevo, ¿eh? Fijaos que chulillo estaba, ¿eh? Pero como no juega FUT Champions, pues nada A ver, Peña, vamos a ver Tenemos hiperchina a la directiva Pero muy china O sea, china de muy china De muy, muy china Tuve ya haciendo un poco el trabajo sucio ¿Vale? El trabajo sucio, el dirty work Es lo que pongo para que no se pare, ya, 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 tengo que ponerlo Tuve haciendo un poco el trabajo sucio del rollo... Poner transferibles, poner cedibles, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, Almemo Choa, Puseru transferible, ¿vale? Sí, tiene 74, pero bueno Transferible, Cubano, pues en principio va a quedarse Bloch, Puseru transferible Vidal se queda porque va a ser el titular Va a ser el titular con 69 de media Seguramente Luego Cote, pues tenemoslo aquí con 70 de media ya Pero necesitamos fichar un lateral izquierdo Como el comer, necesitamos un lateral izquierdo Probablemente juegue Diego Necesitamos un lateral izquierdo Luego seguimos con Brooks, que habría que renovarlo Con Mujay Estipavo está transferible Hay canteranos que tenemos que poner transferibles Porque no valen para nada ¿Vale? Luego Guillermo Rosas que se queda Figueredo que se queda Torres que está cedible Porque esta peña hay que sacarla a mejorar Bueno, Pedro y Grajera Esti sigue cediu Taylor que hay que sacarlo cediu Laurentino que se queda Cornejo que hay que cedelo Porque necesitamos que entrene y que mejore André que lo puse transferible Porque ya no lo queremos para nada aquí Se queda Jonathan Barán en la plantilla Pedro Sánchez que necesitamos sacar al ucediu Porque es que yo creo que Bueno, o cambiarlo de posición Creo que lo puse para cambiar de posición Creo Déjame mirar Ah, no, todavía no Tengo que ponerlo para cambiar de posición Para que sea MCO, gente Necesitamos que este pibe sea O MCO o delantero, eh Estoy dudando Pero bueno, de momento vamos a ponerlo MCO Que son cuatro semanines Y luego ya vemos Jordan Carrillo Que tenemos que pensar qué hacemos con él Nacho Méndez que lo puse transferible Porque 26 palos 70 de media Acosta que se queda de momento Pablo Torre que lo tenemos cediu Pero podemos recuperarlo Andrés Rojas que lo tengo que sacar cediu Bueno, ya está cediu en el Orlando Rubio que lo puse transferible Porque no sacamos nada en claro de él Luego tenemos a Kei Piño Tenemos a Xarawi Que no sé qué haré con él Tenemos a FIF Que tampoco sé muy bien qué hacer con él Velázquez que hay la estrella Fideo Di María que se queda de momento Morilla que lo tengo puesto como transferible Necesitamos sacar jugadores Y fichar también Necesitamos fichar Sobre todo un Bueno, Vega y el mejor del equipo 85 de media como podéis ver O sea, estoy una puta máquina El López te muestra si te pido una foto en Santander No, no, podéis pedir lo que queráis Podéis pedir lo que queráis Menos dinero Yo tengo en el Burgos Ángel Nieto Con 95 de velocidad Una moto, ojo, eh El Huachín Santos Que sigue ahí mejorando Fijaos que sigue mejorando Y tengo Hice una mini preselección De jugadores libres Que aquí hay que decidir ahora A ver si los fichamos o no Cristiano Ronaldo Oye, la gran La gran pelota en el tejado ahora mismo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, gente Está libre 39 años Lleva dos años parado Lleva dos años parado Este pibe Dos años parado Tiene ahora mismo Como podéis observar 60 de equilibrio 55 de aceleración Hombre, 90 de penaltis Tiro lejano Potencia de tiro Finalización Cabezazo tal Bueno, todo este esmovides ¿Qué hacemos, tío? Cristiano no puede faltar En un modo carrera realista Eso ya es lo que yo pienso Pero 39 años Ficha luz para tirar centros Cris se va a retirar en el Sporting Genonto selección Bueno, Genonto El tema ya que no tengo dinero También os digo que estamos Con 12 millones Intenta ficharlo y lo vendes Está para jugar por detrás del punta Más que de delantero Eloy Ficha Rubén Castro Joven promesa Fíchalo Voy a poner una encuesta Gente, vamos a poner Una encuesta Y vosotros decidís La encuesta Ya es simple CR Sí o no Simple Voten Voten en esa encuesta Ustedes votan Y deciden Si quieren hacer aquí O si no quieren hacer aquí Sois el consejo de administración Un tío que lleva dos años parado O sea, dos años parado Dos años sin rascar bola Como futbolista profesional Fijaros ahí En el bicho CR Carlos Castro Si no aparece la encuesta Es salir del directo Y volver a entrar Eso es Me gustaría ver a Ronaldo Comiéndose un PLM En donde te los comes tú Va, CR7 vendría Obviamente a comer un PLM Con nosotros Todos los días Sería parte del contrato CR de una El bicho de una En el modo manager Más realista de la historia Elopi Vas a hacer saque de honor En el nuevo Ramón Secades Debería Debería, en verdad Bueno, la encuesta de momento Por lo que veo Llega un sí De momento De momento Llega un sí Y un sí fue Pues nada Vamos a intentarlo Ahora quiere negociar Ahora quiere negociar Cristiano, amigos Cristiano quiere negociar ahora Cuidado Cuidadín Que llega el bicho, eh Dos años en el paro Este tío Dos años para Pide ser clave Ya de mano Vale, vale Venga Te damos ahí El punto de estrella Contrato Un par de años No creo, ¿no? Dos años del bicho Cláusula de 57 millones Me parece estupendo La verdad O sea Increíble De pasta, gente Ahora, ¿qué? ¿Qué hacemos con la pasta ahora? A ver Que esto controláis vosotros Más que yo Salario recomendado 52.000 Salario recomendado 52.000 Me dice Stigayu, eh A ver Estamos en primera 30-35 Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa 45-50 Más o menos 45 Decís 40 Vale, venga 40 ¿Y la prima? ¿Y la prima? ¿A que sí? A que hay pila realista Charlie Va, joder Y el modo manier Más realista de la historia Mira ahí Eh, la clase obrera Ahí en un cuadro Mira Los mineros ahí 40 Sin prima Hostia, sin prima Venga, sin prima Va a chinar, Cristiano Venga, va 40.000 Vamos allá De acuerdo Mi cliente acepta ese sueldo Nosotros contemplamos Una prima por contrato De 180.000 Nos dice Y es lo que hay, gente Acaba de fichar Cristiano Ronaldo Por el Sporting de Gijón Después de estar Dos años en el paro Y tras conseguir Nosotros el ascenso De una forma Histórica Llega el bicho Llega Cristiano Ronaldo ¡Sí! En el año 2025 Cristiano Ronaldo Jugó en el Sporting Simple Agentes libres Ahí llega el bicho Calificación de fichaje ¡Ah! Va, increíble Increíble Grande Gomparamo Bienvenido Sí, hay que poner dorsales Hay que poner dorsales 84 de media Cristiano, ¿eh? ¡Ojo! Ahí está Tendrá que luchar Con el puesto Con Noel Tendrá que luchar El puesto Con Noel, gente ¡Ah! Increíble Increíble Vale ¿Qué más tenía por aquí? Tenía por aquí Más jugadores Ojeaos Vale A ver Libres Tenemos Almirón El mítico Almirón ¿Vale? Eh... Os suena Almirón, ¿no? Eh... El mítico este de... De... Newcastle Que andaba por la MLS Si no me equivoco Puede ser fichable Puede ser fichable Genonto lo tengo aquí ojeao Lo tengo aquí ojeao A Genonto Está aquí Está aquí Genonto Dani Está aquí Genonto Pero de primero hay que Verlos libres Hay que... Esti quería volver Para... Para el Sporting de Portugal Y equivocose Ya lo que hay Eh... Luego tenemos por aquí Bueno, el Broja Esti que lo tenía ojeao Pero está en el PSG Obomeyán Cuidao Con Obomeyán, ¿eh? ¿Cuánto correrá Obomeyán Ahora mismo? Velocidad 72 Cuidao, ¿eh? Aquí hay, ¿eh? Cositas, ¿eh? Cuidao, ¿eh? Soy más de Cristo Que de Cristiano Bueno, yo no digo nada También está por aquí Balich Que yo Esti lo desconozco El mítico Bernar El brasileño Que Esti ¿Eh? Esti sí que suena también Vale Bufal Que Esti no debe ser malo, ¿eh? Luego tenemos aquí A Rubén Alcaraz También José Arnaiz Arregui Que esto los tengo todos observando Bueno Timo Hueva Cayoco Que Esti sí que nos puede venir bien Para furar en medio el campo De pivotón Gochu De pivotón Gochu Puede funcionar No Esti, tío, ¿eh? De tanque De tanque ahí, ¿eh? Luego Marco Benasi Que hay otro buen jugador también Y centrales Tenemos a Cardi Esti Pibe Que lo tengo aquí De posible lateral izquierdo De posible lateral izquierdo Porque ya os dije Que necesitamos un lateral izquierdo Luego Eric Bailey Que a lo mejor de central Nos puede venir bien también Que está libre Esti que también puede ser lateral izquierdo Que yo no sé Cómo será Si será bueno o malo Pero tiene un par de rasgos Niku Sorbanku Y luego también tenemos aquí A Benzevaini Que yo creo que también debe ser bueno Porque también tiene un par de rasgos Y de portero También tengo aquí Adrián Enojeaos O sea que El mítico Bancu Cuidado, ¿eh? Un Bancu Para sentarse en él Benzevaini También Yo digo traer Estos dos laterales Bailey Acardi De central Bacayoko Eso es fijo Los Bancu Yo digo, ¿eh? Yo digo Cinco citas esta peña, ¿eh? O en lugar de Bancu Angulo Que no sé si será mejor o peor No, no, todos no No, no, todos no Benzevaini Bacayoko Bancu Bailey Y Auba Venga, vamos a empezar por Benzevaini A ver A ver este gallo Cómo respira Vamos a empezar por aquí, venga El lobby fichal que fichó hoy el Sporting Si igual no aparece ni aquí Igual no aparece ni aquí Bueno, llega Benzevaini Con su representante Para negociar La incorporación al Real Sporting de Gijón A ver, Guajín ¿Cómo vienes? Yo creo que vas a ser importante El pavo quiere ser clave Vale Cojonudo, venga Tres años Vale, perfecto Sin cláusula Perfecto Veintidós mil Un millón de No, espera, espera Espera Ese millón fuera Este pilla más prima que Cristiano, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que pilla más prima este pibe que Cristiano Cuidado Bueno, está fichado Benzevaini Vamos a ver qué valoración tiene este pavo Vamos a ver qué valoración tiene A ver, chicos El tema de que Cote, tíos Ya desinfló de una forma espectacular Valoración 80 Hostia Hostia, ni tan mal Hostia, ni tan mal Este pibe, ¿eh? Este pibe ni tan mal ¿Qué pasa, Mel? 18 millones y medio de valor, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal Vale, Benzevaini Fichao Ahora Eric Bailey Centralón Tenéis que tener en cuenta que... Eh Hostia No tengo sitio en la plantilla, gente No tengo sitio en la plantilla Lo que hablábamos Lo que hablábamos, gente Lo que hablábamos Tenemos que sacar gente Pero rapidito Tenemos que sacar gente de la plantilla Pero rápido, peña Vamos a poner a Cote En transferible Vamos a mirar un momentín Quien se acaba en contrato Para renovar o lo que sea A ver Memochoa Delegamos renovación A ver qué dice ¿O qué? No quiso renovar Bueno, a Brux hay que renovarlo Que este va a ser titular 42.000 ¿Cómo? Si te ha cobrando 10.000 ¿Qué dices, chiflao? Te ha cobrando 14.000 ¿Cómo vas a cobrar esa pasta, hombre? 14.000 Pues 17.000 25.000 Y dos años Venga Estoy renovado El fideo ¿Qué hacemos con él? Gente con el fideo Acabasteis chinaos con el fideo, eh Sí, sí Tengo en venta, peña Tengo No, no Ochoa está en venta, eh Está en venta Está en transferible Lo que pasa que, bueno Como me decís de Renovalu Para venderlo más caro Cote, por ejemplo Tiene un valor de 1.3 Nacho tiene un valor de 1.7 El fideo tiene un valor de 16 Vamos a intentar una renovación A ver si cuela 19 está cobrando Vamos a intentar bajarlo a 16 Amplía un año Salario 22 Venga Se queda un poco más el fideo Uro está cobrando 2.000 Y pases a cobrar 7.500 Está bien Eh Hostia Velázquez, tío Hostia, hay que Renovalu Sí o sí 4.000 está cobrando Vamos a meter 15.000 17.504 años Cláusula de 188 millones Bueno, vale A ver, si me meten 188 millones de cláusula Flipo O sea, flipo Gaspi Campos Hay que renovar a Gaspi también ¿Cuánto estás cobrando tú, Gaspi? A ver, a ver, a ver Carrillo 2.000 está cobrando Bueno, 2.000 Empezamos en 10.000 Y está muy bien, eh Gaspi 3.000 Empezamos en 10.000 Y está estupendo 14.000 El Messi Catari Estás cobrando 10.000 Venga, 11.000 Anda A Chinó Vale, pues nada Sarawi, tíos Vamos a delegar la renovación ¿Cuánto está cobrando este pavo? El Sarawi 13.000 Pues vamos a empezar En 15.000 En 14.000 Venga Ah, vale, chinaste Pues nada Y André Que está en venta Y luego por valoración Por edad, tíos A ver Cristiano acaba de llegar El Memo está en venta Fido se queda Cote Tan transferibles André Tan transferibles El Guacho se queda El Guacho se queda Charawi Podemos transferir a Charawi Pero es que Ya hay de los mejores del equipo Acosta Tenemos a Acosta aquí Luchando por sus sueños Y luego pues nada Luego tenemos muchos canteranos Que ya os digo Los tengo a todos puestos O en venta O en cesión Di María out Joder, tío Deja al fideo Estos, mira Estos están todos cedios Por ahí Luego Esti está En cedibles Va, pues mira Pases a ser Es que Esti En verdad ¿Cómo sé yo Si ye Si ye medio decente O no, gente? ¿Cómo sé si ye medio decente? Toda una joven promesa Vale Lleva en el club 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 Transferible Es que Esti no va El panada, joder Guille Lleva en el club Lleva en el club En la lista de cedibles Transferible Fuera Pedro se queda Grajera se queda Laurentino se queda Taylor Cedible Es que Esti Tiene pinta de que va a ser muy bueno André Transferible Varane Que todavía tiene mucho margen de mejora Cornejo Lista de cedibles Transferible A tomar por culo Sánchez Demuestra gran potencial Esti tenemos que quedarnos Fideo Velázquez Zafif Xaragui Carrillo Rubio Transferible Queipo Se queda Nacho Transferible Acosta Tiene algo especial Pablo Torre Tacediu Rojas Cedido Gomis Cedido Morilla Transferible Trabanco Cedido Orellana Cedido Jun Transferible Carrasco Carrasco 18-56 Transferible Noel Se queda Bravo Claro Es que tenemos aquí a una carrucha de ellos Estita transferible Bravo y Noel Bravo Habrá que cederlo Habrá que ceder a estos dos Digo yo Si traemos a tal Pero yo que sé Ortiz Cedible Es que este iba a ser bueno Navarrete Cedible Es que estos tienen 18 años los dos Ah, tú transferible Navarrete Tomás por culo Y Ortiz Tomás te vales Demuestra gran potencial Ortiz Gente Estique Cedelo Gaspi Campos Se queda Mirovanovic Se queda 71 ¿Qué vendemos? ¿A Guacho? ¿Vendemos al Guachin Santos? Gente Bravo Fuera y Noel también Cede y lárgalos Venga Cedibles los dos Cedible Y cedible A ver la directiva Hay que avanzar un poco Gente Tengo que quitarlo De los entrenamientos Pero hasta que no Tal no me deja La directiva sigue china Estamos avanzando A ver A ver Chat del jugador Me alegro que hayas decidido Estoy barajando Me alegro Estoy barajando No hagas que me arrepienta Debo admitir que me ha sorprendido No puedo garantizarte más minutos No hagas que me arrepienta No hagas que me arrepienta No hagas que me arrepienta Necesitamos que empiecen a llegar ofertes Ya Pero ya Vende a Santos Si hombre Santos que fue el máximo asistente La temporada pasada Chaval Hasta que no traigamos a un delantero No puedo tal Ficha Bagcetic Bagcetic O barrios Pero que no tengo pasta No tengo sitio Perdón Pasta si tengo Lo que no tengo es sitio Ahora mismo Vende a Santos Y ficha a Gondonto Espera Tíos Necesitamos vender jugadores O sea Ahora mismo no puedo fichar a nadie Hasta que no Hasta que no venda O sea Eso ya sí Lo tenéis claro, ¿no? Vende a Ronaldo Pero se acaba de llegar, cabrón A ver Oferta por Di María Peña El Mónaco Quiera Di María Gente 17 millones Vamos a negociar Si suelten 23 kilos Lo vendemos Si suelten 23 kilos Lo vendemos Si suelten 23 kilos Lo vendemos 18 más un 5 22 kilos 22 kilos Y os lo lleváis 2800 2800 Gente Yo creo que Di María Yo creo que Di María cumplió Yo creo que Di María cumplió Vino Estando en segunda Nos subió a primera Y es momento de que Siquier Y es momento de que Siquier Oye Que triunfe en la Ligue 1 Agradecíos con el Fideo, ¿eh, gente? Agradecíos con el Fideo, gente Agradecíos con el Fideo Agradecíos Grande Fideo Grande Fideo Además deja mucha pasta, ¿eh? Deja mucha pasta en el En casa, ¿eh? El Milan acepta 25 millones Por Iñaki Williams Me cago en la puta Informe sobre Timugueva Kayoko A ver Hostia 76 76 Va Kayoko, ¿eh? Nos podría venir muy bien Para el mediocentro, ¿eh? Adrián Portero-Reserva 71 Eh José Arnaiz 66 Hostia Que desinflada Pego estipado Y Rubén Alcaraz 76 Nos podrían venir bien, ¿eh? Tanto Va Kayoko Como Rubén Alcaraz ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Di María Yedelo Viedo 37 palos el portero Ya, 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 ya Grande DVZZ Me alegro, hombre Tenemos ahí Interesantes Esos fichajes, ¿eh? El Unión Berlín Ficha Carlos Alcaraz Ah, no El nuestro era Rubén Alcaraz Ficha portero-Suplente Y así fuera Estamos en ello No, sí, portero tengo O sea, portero tenemos, gente Tenemos un canterano ahí Que, mira En cuanto lo pongamos Va a empezar a subir como la espuma Ya os lo digo yo Ay, tenemos que mandar el ojeador Ah, no Ya lo mandé Lo mandé para Estados Unidos Amigos, cuidadín Que llega el bicho Llega Cristiano Ronaldo Amareo Ciudad Deportiva del Real Sporting de Gijón Se presenta el Pitú Se presenta Vega ¿Eh? Choque de puños Cristiano Ronaldo tirando de cinta ahí Marcando Body Feint Probando pulsaciones Lleva dos años en paro este pavo, ¿eh? Dos años sin jugar como profesional Ahí lo tenéis Como un animal, Mario Como un auténtico animal el bicho Solo le falta marcarse un Siu ahí Con el trece tira de esta que me crece De momento y el dorsal que queda libre en pretemporada Gente, estamos tranquilos, ¿eh? Estamos tranquilos Nah, increíble esto, ¿eh? Eh, momento para la historia, gente Momento para la historia, chavales Momento para la historia esto, ¿eh? Os lo digo Increíble 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 Operación excelente la de Di María, ¿eh? Mejor oferta posible 22.3 Sí, pues no fuimos que nos sacai 22.3 Ni de coña, macho Pero ni de coña, ¿eh? Te lo digo El Mónaco consigue fichar a Ángel Di María ¡Uy! Tenemos un hueco en la plantilla ahora Tenemos un momento CR13 El Mónaco pasa por el aro Del Real Sporting de Gijón A ver, bandeja de entrada Di María vendido, vale Podemos fichar a uno, gente Podemos fichar a uno Y tenemos ahí la lista de los jugadores libres Que algunos... Bailey ya voló Para Lazio Bailey ya voló para Lazio Yo ficharía a Estipavo, loco A Bacayoco Yo iría a por Bacayoco De verdad os lo digo, ¿eh? Iría por Bacayoco, tíos Para reforzar el centro del campo Varán, Grajera, Pedro y Bacayoco Sacamos a André Y está hecho Sí, sí, sí No me lo voy a pensar, gente Voy a ir a por Estipavo Voy a ir a Estipavo De momento voy a ir a por Estipavo No, Arnaiz no, hombre Arnaiz nada Primero vamos a ir a por Estipavo Vamos a ir de putuchila por Estipibe Importante Quiere ser importante No pide ser clave Me gusta Tres añinos, Bacayonqui Eso es Ignoramos cláusula Hombre, yo creo que vas a cobrar Tranquilamente 20k Y una prima de 90 ¿Qué me dices, loco? Bacayonqui Es una oferta justa ¡Vamos, Bacayonqui! ¡Vamos, Bacayonqui! Bien ahí, Bacayonqui Joder, bien ¿Quién es este? ¿Quién es este Gallo? ¿Y este Quinje? Ah, claro, el lateral El lateral, vale, vale, vale Vale, vale Moleiro, Moleiro marchó para la Premier Me parece que fue No tenemos perres para él Marchó y levantó los los palmas Un de la Premier creo que fue O un de la Premier O un de la Liga Alemana No me acuerdo Pero vamos, que metieron una Este y el Benzebaini Eso es Buena, buena operación Timo Hueva, Kayoko Un tío con experiencia Para reforzar el medio del campo Está bien El Fulham Lo visteis ahí, ¿no? A Moleiro Tío, os tengo unas ganas De poder quitar esto del entrenamiento Cesión de Ortiz Vale, vale, vale Nos gusta Pero Cesión sin opción de compra Cesión por un año Sin opción a compra No, no, no Sin opción a compra Ficha Mosa para el lateral No, no, no Si no pared Bueno, los entrenamientos Van a salir siempre triple A Porque lo tengo Lo tengo Hecho ¿Sabes? Para que sean Hostia, bandeja de entrada A ver Informe sobre Banku A ver, Banku 72 Mmm, Banku, tío Eric Bailly Que ya nos lo ventilaron 77 No hubiese sido malo Jason Angulo 70 Of Andrea Acardi 64 Menuda basura Loco Marco Benassi 72 Menuda mierda Adrián Arregui 73 Vaya basura Bufal 76 Bueno Bernhard 75 Bueno Jose Balic 69 Vaya mierda Mi igual Almirón 79 Bueno Por Almirón Podemos intentarlo Podríamos intentarlo Por Almirón Sería lo único En el calendario ¿Puedo quitarlo? A ver Aquí puedo quitarlo ¿Cómo lo quito? Aquí ¿Calendario semanal o calendario? Espera Aquí No se quita a lo gente No se quita a lo gente No se quita a lo gente Nada Delante del partido del Sassuolo Ya lo puedo quitar No os preocupéis Soy tontísimo Ya lo sé Genomto Te quiere la gente Del Tartiere ¿Qué pasa Jorge? Muy buenas El Austin Ha mostrado Interés en la cesión De Taylor Me gusta Me gusta Pero Sin ocio Una compra Dos años Venga Dos años Taylor Vamos Tienes que venir Fecho un paisano Subió un poco La valoración De la directiva Subió un poco Presiona triángulos Y yo lo que estoy haciendo Acuerdo de la cesión De Saúl Ortiz Perfecto Si yo lo que estoy apretando Triángulo Para avanzar Gente El Atlético Ficha Quiera en terne Y 60 kilos ¿Dónde vas Con un guajín De Estados Unidos? Hombre Un canterano Que sacamos Beta central Y da ahí al triángulo A ver Espera El Celtic Mostra Interés Por la No 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 Este va a ser el portero titular Amigo ¿Qué va? Rechazar No, no Que lo tengo puesto Un cedible a este pavo No, no lo tengo puesto Un cedible Vale Que vaya A ¿Dónde me dijiste? Vete a central Y de ahí al triángulo Vete a central Central Y doy al triángulo Y no pasa nada Va Avanza ¿Qué pasa que yo voy a pedazo de Matato El enigma ese Que es el animal de Nanomesa ¿Oíste? Sí, sí Nanomesa Cesión de Jordi Pola No Jordi Pola hay que vendelo Yo creo que Jordi Pola Tenemos que Que vendelo Hombre Una cesión Conoce una compra Al final Pero es que Necesitamos vendelo Tíos ¿Qué hacemos tíos? Voy a negociar yo A ver si puedo vendelo El R3 A ver A ver A ver que nos cuenta esta peña Proponer cesión Finalizar A ver Aceptar Proponer cesión A corto plazo Bueno Nada Quiero el un cedio por un año Vale 40-60 Me parece perfecto Y ahora la pasta de tal Un millón y medio Me dicen ¿Qué va, hombre? ¿Qué va, hombre? Un millón y medio no Dos kilinos, oh Dos kilinos, gallo Venga, anda No me la claves Un millón y medio Vamos a cerrarlo en 1-8 Anda Vamos a cerrarlo en 1-8 Anda 1-8 Está bien Está bien Cesión conoce una compra R3 de CIS Espéralo, miro ahora A ver Noel Cesión conoce una compra De Leeds No, 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 no Cesión por un año Si no hace una compra Cesión por un año No, no Noel no Que Noel va a ser bueno R3 R3 me lleva notificaciones Gente Acuerdo por la cesión De Sean Taylor Dos años Perfecto Venga, Gallo ¿Pondé, pondé Baestia a jugar? No sé ni qué equipo Oye El Austin Ah, para la MLS O por ahí, ¿no? Vamos Vamos El Ester ficha Ferran Jutla Bueno, aquí llega Timuwe Bacayonqui Cuidado con Bacayonqui Cuidado con Bacayonqui Chavales Menudo animal Mario Mira que barba Hostia, esto iba a barrer En medio el campo Que vamos a flipar Bueno, ahí se ha cedido Shaolin 12 meses Perfecto Y lo pago yo todo Para encima No pasa nada Ortiz cedido Elis ha aceptado La propuesta Venga Y Noel cedió también Necesitamos vender, ¿eh? Vale, yo quiero lo mejor Para el Sporting Por favor, ficha Genonto Tío, pero que ahora No puedo ficharlo Que no tengo sitio Pablo Torre está fichado ya Pablo Torre ya está en el Sporting Gente Entre Benzebain y Bacayonqui Van a reventar el Buena Vida A ver, aquí ahora igual Sí que me deja A ver No, tío No sé No sé cómo se quita, tío Yo del triángulo aquí No me deja quitar nada, gente ¿Qué queréis que os diga? Plantilla Menú de plantilla Vamos a poner el 7 a Cristiano, ¿no? Se lo merece el 7 a Cristiano, ¿no? Decís, ¿eh? Lutín Velázquez, el 7, ¿eh? Pero bueno Se lo va a ceder a Cristiano, yo creo Sí, ¿no? Ah, está libre el 9 Pues mira, CR9 Lo siento, YECR9 Como cuando fue para el Madrid Que no tenía dorsal Vale, la plantilla ahora mismo La gestión del equipo, oye Jugarían Bueno, Memo Choa sigue bajando de valoración Por lo tanto, Memo Choa Lo siento, Memo Pero Necesito que te se hay un poco, ¿eh? Entra en convocatoria ¿Dónde está el otro porteru? Me falta un porteru, tío A ver Choa Aquí está, Vidal Vidal Andretta en rampa de salida Macayonqui Cristiano Por Por, 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 por Saragui Cristiano titular, vamos Ponemos Bueno, Kotelu Tenemos en rampa de salida Vamos a dar minutos aquí A Benzebaini Benzebaini Y luego tenemos por aquí Mucha gente en rampa de salida Defensa Defensa Delantero Delantero Pivote Vale, venga Vamos a ir con estos Instrucciones Funciones A ver Capitán Pedro Díaz Falta izquierda Velázquez, ¿no? Precisión de falta 90 ¿Cuánto tiene Cristiano? 73 Cristiano para los penaltis Si eso, ¿o qué? Penaltis 90 Si, para los penaltis Corner izquierdo Velázquez Corner derecho Velázquez Vale Pues listo Vamos allá Bru, vete al calendario Y te digo cómo se quita Vale, a ver Voy al calendario Oficina Calendario ¿Cambiar reglas? No Si no me deja hacer nada Aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Acosta fuera Eloy también, ¿o? Hay un cuarto portero Sí, pero lo tenemos en rampa ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Fran Cuéntame Porque aquí no puedo hacer nada Ni R3 Ni L3 Ni nada Al triángulo Pero que doy al triángulo Me lleva reglas del programa Solo me deja moverme por aquí Mira Elo, lea arriba A ver, Manu ¿Qué me dices? Gallo, ¿dónde está? Jundíos, ¿dónde escribiste, manín? No veo nada Lea arriba, Elo Please Lea arriba No, no, está muy arriba Vete al central Y cuando no tengas entreno ni partido Dale al triángulo Elo, cuando estés en un día de descanso Que no hay entreno Le das al triángulo ¿Vale? O sea, después del partido Después del partido Podo de al triángulo Vale Venga, vamos a por este partido Primer partido de De verano Chicos, estamos en gira veraniega Estamos en gira veraniega Oh Estamos de putuchil Aquí, ¿eh? Probando con Cuba de portero Con el 42 Tranquilamente, tranquilamente Lo que vamos a hacer, ye Esperar a que llegue esto al descanso Hacemos todos los cambios Y... Y ya va Y ya luego, pues Simulamos el resto Que esto no tiene nada ¿Qué sentido tiene lo de nano en la Kings League? Bueno, pues que ya apetecería jugar Y dijo Ibuyer Pues venga Ven para acá Y ya está Vamos a meter un gol primero Va, vamos a meter un gol Anda Que es que me da la cosa de no ver un gol aquí Vamos Velázquez Entra Cristiano Entra Cristiano Oh No pude poner el centro, gente Lo intenté Hostia, tú Que estamos jugando en Old Trafford, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahí gira en En Reino Unido ¿Qué opinas de la salida de Marinho en la Almería? Hombre, pues que si se hace finalmente Pa' el ye mejor Va a jugar en primera Va a tener un mejor contrato Yo que sé Creo que pa' el ye mejor A FIFA el 10 me toca la moral Cogió Ilua Carmona, tío El Messi-Qatarí, tíos El Messi-Qatarí No hay más Ya lo sabéis Pieza clave en el ascenso, ¿eh? Y así Lujeteasteis a muerte Mirad Cristiano, ¿eh? Hasta dónde está bajando, ¿eh? Cristiano, ¿eh? Pivotando, ¿eh? Pero se acaba de llegar CR9, Dani Acaba de llegar Al equipo CR9 Firmó por dos años Jugador estado Están aquí Vega y Ronaldo, ¿eh? A ver si se entienden Madre mía Vaya trae bucazo Pedro Díaz ¿Dónde está Snoop Dogg? En banquillo, en banquillo Tranquilos Entra ahora en la... Ahora en el descanso Hacemos todos los cambios Metemos a todos Ahora venimos aquí Y empezamos Gaspi Por Cristiano Vega por Guacho Laurentino por Pedro Bacayonqui por Grajera Dieguín por Bensebaini Brooks por Castillo Y el portero por Cuba Ahí está Se hacen todos los cambios Y ahora ya cojo Ir al resultado Y ganamos 1-0 con gol de Mujay ¡Vamos! ¡Vamos! Primer partido de la pretemporada Victoria A ver, aquí ahora Triángulo Ahí está Entrenamientos Saltar ¡Vamos! A ver, ¿qué movimiento, gente? Polo ha cedido Vale Oferta de cesión por Iker Bravo Nos interesa Nos interesa Pero Sin opción de compra Cesión Y Pedro Díaz Lo mismo Sí, claro Claro, claro Claro, hombre Pedro Díaz Cesión de compra Sí, sí, rechazar Vais de listos, hombre Vais de listos ahora Vais de listos A ver, ¿qué te pasa? Quería darle las gracias Supongo que me la jugáis Al decirle todo aquello Grande Memo No pasa nada Solo te estoy echando del equipo Pero no pasa nada ¿Lo ficharon por Troll Sporting? Hombre, entiendo que sí Entiendo que traerán a alguien Yo pienso que traerán a un veterano Royu 35, 36 palos Algo así Sería histórico eso, ¿eh? Sería histórico eso, FSR Ya, pero están Contando entrenamientos Joder, que revientan, bro Ya pretemporada, Frank Ya pretemporada Tienen que ser así ¿Tienen que ser así? Joder Tienen que ser así Oferta por Bravo El Udinese ha mostrado interés Vale, vale Si a mí me parece estupendo Delegar Cesión Me parece estupendo Que queráis a Iker Bravo Me parece estupendo Yo os lucero Porque necesito que el chaval juegue Claro El 7-Y de CR Lo pirlo No, no El 7-Y de Y del canterano Lo siento ¿Dani Martín suena? Hostia, ¿cómo me gustaría Que volviera Dani Martín? ¿Cómo me gustaría? Bueno, ahí sale Sean Taylor Cediu para los Estados Unidos Bueno, creo que ya los Estados Unidos No sé ni dónde coño es equipo Bandeja de entrada Taylor cedido Acuerdo para la cesión De Iker Bravo Vamos ¡No! Vale, acabo de retirar Ah, vale No, no Vale, vale Casi la lío, ¿eh? Casi la lío, ¿eh? Aceptar Casi la lío Gordísima Va a chinar el chino Por no darle la del 7 Bueno Lo acabamos de sacar del paro Que no chine tanto ¿Eh? Que chine un poco menos ¿Eh? Que chine un poco menos Que chine un pelín menos Anda Un pelín menos puede chinar Un pelín menos puede chinar Puede chinar un pelín menos, ¿eh? Si eso que chine un pelín menos Mira qué pila gente tenemos aquí Como no vendamos a esa peña Estamos jodidos, ¿eh? Como no vendamos a esa peña Vaya jodida que tenemos aquí monta, ¿eh? ¡Caro, maldo! ¡Caro, guajín! El Opi, mira a Messi Vamos a buscar a Messi ahora, venga Pero Messi estaba en el PSG, ¿eh? Messi seguía en el PSG, gente Messi seguía en el PSG Viéndolo y escuchando Melendi Soy Astur nacido en Murcia Grande, Luis Lo que hay hoy Llevo muy poco movimiento aquí de primes, ¿eh? Yo no sé qué pasa, ¿eh? ¿Dónde están los primes? ¿Los primes dónde están? Os ficho a CR7 por votación del chat Os la pela Vale, 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 vale Vale, vale, vale No digo nada, ¿eh? Eh, no digo nada, ¿eh? No digo nada No digo nada, lo digo todo Pero no pasa nada Nos meten gol Adama Traore, joder Bueno, no pasa nada Estoy pretemporal Estoy pretemporal Elos, si van a ese próximo partido Que juegues Tiro Tuna Es un más chill que Dios Bueno Pero cuando lo juegue, ¿eh? No cuando lo simule Queremos el primer gol de Cristiano, ¿eh? Ok, está cayendo mucha banda este chaval, ¿eh? Voy a modificarlo Voy a poner referencia Que no se mueva del centro Que no se mueva Delantero Pichishi Míralo, míralo, míralo Ahí va, ahí va Vamos a meter este gol Con Cristiano, va Ahí mi madre el bicho Al larguero Al larguero Y hostia, el portero Y casi lo mete para dentro El portero Casi lo mete para dentro El portero, gente Qué pena, ¿eh? Qué ocasión nunca más guapa Y preparé al bicho, ¿eh? Vamos, Guillermo Bien, Guillermo Bien, Guillermo Ahí dejando la patadina Así me gusta Oye, lo del Messi-Qatarí ¿Qué, oh? Vamos, Messi Vamos, Messi Llamamos a FIFLU Llamamos Messi Porque hay el Messi-Qatarí Vale Cómo les busca Cristiano, ¿eh? ¡Dios! Primero de la simulación que hago Y lleve un puto Un puto tiro al palo, tío Necesitas a Genonto ¡Paradón! Está salvando, ¿eh? Vale, vamos a hacer cambios, gente Cristiano por Gaspi El Guacho por Vega Velázquez Ah, no Velázquez se queda Dieguín por Ben Sebaini Cardillo por Brooks Vidal por Cuba Laurentino por Pedrín Y Grajera por Bacayonqui Ahí está Reanudamos Se hicieron los cambios Pausa Y el resultado ¡Tres-Dos! Casi, ¿eh? Casi, ¿eh? Casi Claro, Pelallinky, tío Tío, hicimos un favor Sacamoslo del paro Lo sacamos del paro Afif y el Katari Claro, tío El Messi-Katari Claro A ver Sale Cediu Noel, ¿eh? Acabo de ver un pibe en la cuenca Bajando unos escaleras con un coche Bueno Los escaleras no son para bajar o para subir Pues bajoles, pero con un coche ¿Qué problema hay? Tampoco me pasa tan raro Noel, 12 meses Sale Cediu No pasa nada Está bien, Noel Un añín A trabajar en Inglaterra Bandeja de entrada Informe sobre el filial Y actualización del ojeador A ver Que nos encontraste Luman Depa a Estados Unidos, ¿eh? Esta vez, ¿eh? José Clark Bueno No tiene mala pinta Joshua Cameron Una mierda Rechazar Fuera Tú Bueno No tienes mala pinta Tú eres mierda Y tú eres basura Voy a fichar a estos tres Yankees Y vamos a ver cómo Qué podemos hacer con ellos Grande Iker CR9 Vete ya Madre mía Madre mía, ¿eh? Vamos a ver los juveniles A ver cómo están Los guajinos O Sacan Teruca Que tenemos aquí De mexicanos y estadounidenses Conviviendo Tú, venga Entrenar, anda Vamos a subir filigranes Tú estás subiendo medio Subiendo 5-5 Martínez Como un avión Estigayu SD Vale Hay que pensar Tú qué vas a hacer Por la vida Velocidad y aceleración Finalización Tienes una mierda Pase corto o algo Compostura Agilidad y equilibrio Yo diría que ya es un MCO Pero de manual Ya es un MCO De manual, Gallo Ya es un MCO De manual Clark Venga a entrenar, Gallo Venga a entrenar Ahí ese filigrán Es hombre Que no sabes regatear Y tú Paul Young Filigrán es también Me gusta gente Que sepa ser juguetona Con el balón ¿Qué te parece lo de Cristo? Pues que hasta que no Me informe yo No me fío de lo que dicen Así de simple Vaya putus Perpente o CR7 No mete gol Ni al arcoiris Pero que estamos en pretemporada Oh gente Gente chill Coño Chill Un poco de chill De momento Está adaptándose Gente Hice un tiro al larguero Hicieron y un paradón Oye que queréis Joder Un poco Un poco de paciencia Con el bicho Yo solo pido Un poco de paciencia Con el bicho No pido tanto Faltan 7 seguidores Para llegar a 29.000 aquí Y os la sopla Una auténtica barbaridad Os la sopla Una auténtica barbaridad Mándame un saludín A la ganga Cabrán Esaelo Un saludo Lindelón Saludo Manín Mira vamos a meter un gol Vamos a meter un gol Va Mirad el desmarque de Vega Va da Y la Cristiano En carrera Y gol Tía eso fue falta Grande Colde Grande Colde Grande Colderiu Guajín Grande manes Bienvenidos todos Los que lleguéis De parte de Colderiu Bienvenidos Grande Colde Muchas gracias manín Oye cuando Esta semana debutes En la Kings League Me soltaron por línea interna Ah no lo sé O igual sí Grande Bienvenidos todos Estamos con un modo manager de FIFA Temporada 2024-2025 Cristiano Ronaldo Estaba en el paro Luz Ake del paro Y Luffy Chepal Sporting 39 años Y 84 de media No corre No gira Pero oye Cristiano Ronaldo Vende camisetes Vale Simple Ya está Grande Grande Colde Bienvenidos todos Chavales Mira además estamos al toque De los 29.000 seguidores Al toque Al toque mi rey Al toque Mike King Estamos Tito Colde ahí Grande 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 Ay Dios Que me parió Cuidado por favor Hombre Bueno estamos en pretemporada Todavía eh No os chinéis Estamos en mercato Estamos en puro mercato Esto es gol Joder pero sigue un poco más Gallo Vamos Venga Vamos por Eila Al bicho ¿Dónde está? A ver Está en el primero eh Ahí está Seleccionamos a Cristiano Estaba cargando el cañón Dios Cristiano Hombre Mira en un corre Ni para Dios Dios Que este tío Y el que más cobra del equipo En un corre Ni para atrás Chaval En un corre Ni para atrás Hostia Quita a Moleiro En el Fulang Que lo levantaron a las palmas Fuera juego Kevin Brooks Metiendo ahí una hostia Por si acaso Así me gusta Va 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 Venga hombre Hay que ponerle un balón A Cristiano Hay que ponerles a la cabeza Pola No pero a Cristiano No a Fiff Cabrón Dios Moleiro en el Fulang Si si lo ficharon Tío Metieron ni clausulazo A las palmas Vamos a hacer los cambios Del descanso Vamos a dejar un poco más Vamos a dejar un poco más A Cristiano Vamos a dar ahí Toda la segunda parte A Cristiano Eh Laurentino Bacayonqui Vidal Lleguín Y Castillo Vamos Grande Luis Pero cuando Moducar Reconace Valpeluqueros Hostia Eso estaría bien Pero habría que crear Mucha historia Vale Ahora ya esto Lo saltamos 1-1 Gol de Gaspi En el 87 Y de Bolan En el 88 Cago en la puta Rumores de que le cruzaron La cara al CR Por pedir el PLM Con tomate Puede ser No lo descartaría Porque el G portugués Sabes que A lo mejor no sabe Iker Bravo Cedido Posible cambio de posición Para Pedro Sánchez Estillo Un jugadorazo De la cantera Tiene 70 de media 71 ahora Al cambiar la posición Grande Pedrín Estillo se queda Vamos a sacar en venta A Costa Vamos a sacar en venta A Costa Añadir a transferibles Y el Sarawi Añadir a transferibles Esta peña La necesitamos fuera de aquí Grande ahí Esa sub Rubén Muchísimas gracias Por ese prime Thank you very much Messi Ah, es verdad que Quieres que vine A ver dónde está Messi A ver Messi ¿Dónde anda? Ese y el Pedro Sánchez Bueno Exactamente gente Exactamente Este Atraca pero no tanto A ver Messi Messi Lionel Messi 37 palos PSG Inaccesible Todo un veterano Voy a añadirlo a la lista Para tenerlo Pero Geraldinho ¿Queréis que lo busque? A ver Geraldinho A ver Geraldinho ¿Por dónde andes? No sale No sale gente No sale No sale Aparte que no tengo sitios Para fichar Hasta que nos saquemos en venta No No tengo sitios en la plantilla No puedo fichar Acosta y Seragüe No los sacas No los voy a intentar vender Los voy a intentar vender gente Vamos a intentar un traspaso Ahí a ver si hay manera Si engañamos a alguien Bueno ahí sale Cediu Iker Bien Guajín Palitz Venga Ah no Palitz Ivanoel Iker Bravo Cediu Pal Brighton A joven Venga Muy bien Muy bien Traspaso por Cote Si Y por Cote No voy ni a negociar Simplemente Voy a dejar que se vaya Y que disfrute Y que disfrute ¿Me entiendes? Que disfrute Del fútbol ¿Eh? Bravo lleva el pelo Como Donald Trump El salario no consigue fichar A Jaume Domènech ¿Qué opinas de lo de Cristo? Yo creo que hasta que no lo sepa yo de primera mano Nada 29.000 seguidores gente Muchísimas gracias Ya somos 29.000 por aquí Hostia Grandes Grande Oferta de cesión por Pepín Vidal Pero es que Pepín Vidal Va a ser titular seguramente Entre él y Cuba Van a quedarse los dos Él y Cuba Hay que sacar a Block Hay que sacar a Block Tenemos que intentar sacar a Block Un traspaso de Block Hay que intentar vendelo Bueno aquí salcedió Cote Ah no Cote traspasado Bueno gente Momento para aplaudir a Cote Volvió de primera división Subió al equipo a primera Y ahora Pues va a tener una nueva aventura En el Royal Ambers Muchísimas gracias Cote Un auténtico fenómeno Un auténtico fenómeno Cote vendido Oferta de cesión por Keipo Uff La Keiponeta Bueno a ver Podemos cederlo No No lo podemos ceder Porque si vendemos a Saragüi al otro Morilla Hay que negociar Hay que negociar Hay que sacar un poco más Al estornil de Praguia Cotizado Va a su favorito vuelo Bueno La sidra La cerveza Velada del año 3 Cristo contra Pito Ficha a Alex Bamba A Alex Bamba Será a Axel Bamba No porque quiso marchar él Vale Por el guajín de Morilla Hay que sacar 2 kilos 250 y que sacarlos tío No 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 Pues 2 2 kilos voy a sacártelos 2 te los voy a sacar 2 kilacos Venga Ya está 2 kilacos Había que sacarlos Peña 2 kilacos Angelinho Barro Cuidado eh Que me bloqueó el Hoffenheim Por entrar con la tontería Grande Jesus Que descanses El Storil Praia Ya era hora de verte en Twitch Oíste Hostia Vale Xavex Coño Estuve en directo Estuve en directo el sábado No Si Estuve en directo el sábado Si Estuve en directo el sábado Gente El viernes no estuve en directo Porque jugó el Sporting El sábado estuve en directo El domingo no estuve en directo Porque estuve haciendo Todo lo de Kings League Para que lo tuvieses todo en Youtube Y para poder hacer directo Ayer de noche Ah si si Que hice directo el domingo Joder Si hicimos directo de noche Yo soy completamente tonto Continuamos aquí A ver El equipo entrena para ganar sortura Si 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 Calla FSR Que soy un foquete de la hostia ¿Por qué te bloqueo el Hoffenheim? Porque os puse friangelinho Tío Yuka sin duda En Gijón no se aceptan ventas Si si Yuka habría que venderlo Eso sería lo suyo Pero Uy Precio decente 2,8 Podía sacar Por Morilla Hostia pues no se No hubo manera Grandesiavex Yuka o Cristo Para mi Cristo Pero sin duda Vamos Posible cambio de posición A Martínez Ojo Ojo Sugerencia para Capitanía Benjamín Andrés No sabes si Benjamín Andrés Está afuera Hay interés del Colonia Por Abel Ruiz 26 millones Ramón Martínez 57 Pasa a tener 58 Bien Guajín Bien Guajín 16 años 16,15 16,16,16,15 Todos estos Hombre A poco que vayan mejorando Morilla vendido Podemos fichar uno Últimamente estoy de una forma bastante buena Tranqui Guajín Tranqui 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 Rubén Alcaraz Ya empeoró Bufal Lo único Que a lo mejor Bufal No nos vendría mal Bernhard Bufal o Bernhard Pero es que son Perfil Xiarawi Y perfil Acosta Tampoco nos mejoren nada En eso Oubomillán sigue libre Que tiene 79 Nos podría venir bien De tercer delantero Tengo dos Scott y Morilla Es verdad Podríamos ir a por Oubomillán Gente De tercer delantero Pa' Copa y tal El Opi Convenza a Luquitas Para que se haga streamer Adel Ruiz Yo lo cambiaría por Santos Ya Pero que no tenemos dinero Pa' tanto Un directo tú Contra Lucas en FIFA Estaría guay Podemos intentar fichar estos dos Estos sí que mejorarían el equipo Y luego Bueno Le encuentro a este Pero es que este macho Nos van a pedir 34 kilos Tío 34 kilakos Tío Por Engen Nonto Esti Estamos locos Tenemos estos dos libres Gente Esti lo hacemos MCO Y Esti lo hacemos Y Esti se queda de delantero ¿Y qué? Y Lucas jugando con el Depor Ah no Yo iría por estos dos Tíos En serio Y sacamos de A Costa y a Sarawi Vamos a intentar a Oubomillán Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a empezar por Oubomillán Vamos a empezar por Oubomillán Gente Por Oubomillán de momento A ver si manera Vamos a intentarlo Vamos a ver Llega Pierre Emerick Del paro A negociar a Mareo Clave Clave Pireser Ya empezamos Tres años A ver Vale Ignoramos cláusula Vas a cobrar poco Te lo digo Vas a cobrar 20.000 Y una prima de 100.000 De 110 Venga ya está Ya está No te columpies No te columpies Oubomillán Que no estás pa' más No estás pa' más Oubomillán No estás pa' más Entonces ahora vamos a intentar sacar a Santos Ahora hay que intentar sacar a Santos Y a este otro guayu A Almirón Que también está libre 17.000.000 de valor de mercado Estos nos vienen bien Pasamos de 200 subs Grandes Muchísimas gracias gente Por apoyar el canal Muchísimas gracias De verdad Almirón me gusta De MCO 42.000 Claro Claro Quiere ser clave el guajín Vale, vale Tres años Vale Ignoramos 24.000 Y esto fuera de bonificación Perfecto Vale Fichado Almirón Nos gusta Nos gusta Lo fichamos y luego lo vendemos ¿Por qué a ti te salen jugadores buenos en agentes libres? Pues no sé Porque se retiraron estos O sea porque quedaron libres estos y tal ¿Sigue estando en este modo carrera Lucas? Pues debería Debería No sé en dónde estaría Pero debería A ver Vamos a buscarlo Bueno igual se retiró Lo único Lucas Pérez Aquí está Sigue en el Cádiz Sigue en el Cádiz Lucas Pérez Intercambia a Auba por Genovo Almirón Almirón Para un año Elope Que hay uno de bueno Gijón de medio campo Que pueden mandar a Santos Laguna De medio campo para arriba Que puedan mandar a Santos Laguna Bueno A Yuka Yo mandaría a Yuka La verdad Hostia Campeones con él Os lo digo 30 goles Os mete allí Pero Pero muy chill Pero muy chill Vale Acabamos de fichar estos dos pibes Menú de plantilla Vamos a ver ¿Dónde está este guajén? ¿Dónde está este guajén? Almirón Tú tienes que ser MCO Eso ya de mano A ver cuánto tardes en cambiar MCO tú Dos semanas De puta madre Vale Entonces Tenemos claro que esos otros dos están en venta Este está en venta también Este también está en venta Claro, estos quincojones los van a querer O Gomellán Santos Tenemos de delanteros Usables Gaspi Vega Cristiano Gaspi, Vega Cristiano, Santos o Gomellán Cinco delanteros Cristiano va a jugar poco Ya os lo digo O sea, Cristiano va a jugar poco Porque físicamente no aguanta No hay más Vamos a dar rueda de prensa Cristiano en tres años estará jugando la Kings League No, man, que Cristiano y el joven Tobía, cabrones Que grande es el Lopi, cojones A ver si Sporting sube Gracias, bye padres a ¿Qué tal? Romanito con Flow Intercambia a Auba por Genovo Pero se acaba de llegar ¿Puede el equipo evitar acabar en una mala posición? La plantilla es capaz de hacerlo Tenéis que tener en cuenta que acabamos de subir a primera Trosar El sustituto de Cote ya está en el Sporting ¿Crees que Sánchez puede llenar en enorme hueco? Hombre Es su oportunidad, vamos a decirlo así Pero realmente va a jugar el otro Campos empezó fuerte la pretemporada Cabe esperar que salte al terreno de juego Ha destacado Ha destacado Vamos a decirlo así ¿Viste que se retira Bale? Bueno, que yo sepa Bale lleva retirado cuatro años Ahora hizo lo oficial Pero llevaba retirado cuatro años Esa es la realidad, Peña Esa es la realidad Vale Decisión importante Portero titular, Vidal Decisión importante Almirón, aquí Auba, aquí Auba con Bocão Por el guachín Almirón convocado Por Cuba Vamos sin portero reserva No es necesario, gente No os pongáis nerviosos No es necesario Cristiano está reventado Sale Gaspi de 9 Simple ¡Ay, mi madre del bicho! Peña Primer partido de liga Vamos a ponernos una predicción Una predicción Va Una predicción rápida Jugamos contra el Valencia En nuestro debut Que casualmente Y el próximo rival de Copa Súper rápida la predicción 30 segundos tenéis Desde ya 30 segundos desde ya 30 segundos Desde ya El Everkusen ficha A Savic por 20 kilos Tenéis 30 segundos Desde ya En la economía Tenemos 57 millones Estamos chill Igual Lo que hay que hacer Si no, oye Meter pasta en un portero Igual me caliento Y meto pasta en un portero Pero bueno Si no se aparece Salir y entrar Uf Ben Sebaini Reventado Te vas al banco Gallo Te vas al banco Te vas al banco Te vas al banco Te vas al banquísimo Te vas pero muy al banco De hecho Como me jode tener por aquí Al Yargu y a esta peña Al Yargu tengo que transferir Ujente Mira que me presta a mi Pero tenemos que transferir Ujente Vamos contra el Valencia Amigos Que nos lleva Leo Román Odriozola Comert Bruno Viana Sidibé Rasic Chiagankov Raina de la Aide Almeida Balix Huixa Hugo Duro En banquillo Marcos André Villa Tienen a Villa En banquillo En el Guaje Lo recuperaron chaval Bueno Somos Pelotina roja Vamos allá Por favor Vale ya empezamos perdiendo Gente no pasa nada No pasa nada No pasa nada Gente no pasa nada Tranquilos 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 Chill Queda mucho partido Tranquilos Vaya paradón Hombre Vaya por Dios Vaya por Dios Cago en la puta Cuidado Esto no sirve para verles carencias Del equipo ahora al principio de la temporada Sale Villa y metí igual al Sporting Bueno debe ser Creo que será Tony Villa Realmente Tony Villa No tiene el Valencia un chaval que se llama Tony Villa O me suena a mí O O qué Uf Nos está comiendo el Valencia Bien Vidal Bien Porterín Bien Tienes arriba Hombre Tienes arriba Joder Tienes arriba Diego Solu Padaila Para que te compliques Joder Uf Nos están comiendo esta peña Joder Como presionen tú Uy que buena está Uy que buena Pasaría el balón Vamos a Velo Sí señor Vamos Velázquez Sí Gaspi Sí Gaspi Sí Sí Y se lo goza Uy pero bueno Y esto Y esto Ole Escudo y saludo Increíble 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 No juegas los partidos Hacemos intervenciones Entramos cuando nos apetece Básicamente Y partidos importantes Sí que los jugamos Tony Villata en el Girona Pues será este ¿No? La carencia es el CR Está en banquillo O CR Está en banquillo Chill Físicamente estamos aguantando De puta madre Si acaso Grajera Que está un poco cansado Meteremos o a O a Snoop Dogg O a Bacayonki Y con eso vamos tirando Joder ¿Eh? ¿Qué fazia eso del Madrid ahí? ¿El qué? Del Madrid Ahí en donde ¿Por qué hay banderas del Madrid? Había banderas del Madrid No me jodas Ah pues estaría bugueadísimo Hostia que golazo macho Hugo duro Vamos a ir preparando el primer cambio Joselín Grajera Por Bacayonki Dios Que golazo nos metió Con lo que pagues y a CR Fichabes a Genonto No hombre Que CR tampoco está cobrando tanto ¿No? Ojo Gaspi Oh Gaspi La tuviste La tuviste Manin Diego está bastante cansado Diego Sánchez Minuto 62 Gaspi con gol Velázquez un poco quemado Diego bastante quemado Vale Vamos a hacer la de meter a Castillo Por Diego Pasamos a Guilla lateral izquierdo Y Mujayz lateral derecho Y Vamos a meter a Cristiano Ronaldo Por Gaspi Campos Debuta el bicho En liga ¿Vas a ir al Sporting contra Valencia? Sí Para Don Es buena Es buena esta contra Vamos a intentar Llevarla Vamos a intentar Llevarla No teníamos ni el balón controlado Hostia Menos mal que Pegó de pena Va Hay cambios Hay cambios Es que me llamo exactamente igual que ese Diego Diego Sánchez también Bueno Entra Cristiano Entra el bicho Chicos Entra el bicho Y lo insulta Gaspi Al bicho Yo no vi ninguna bandera del Madrid Peña ¿Qué decís? Garbi Pasa loco Vamos Guillermo Era esa Minuto 75 Gente Se la lleva de rebote Mala suerte Bien Castillo Vamos Velázquez Venga Ova Cajonqui Ábrete la cabeza Y o Nada Vamos a ir a la simulación Y vamos a preparar algún cambio más Con lo que nos queda Entra el mirón Vamos a meter también a Guameyang Y no sé si me trae tiempo No, no me queden cambios para más Vamos a intentarlo chicos Vamos a intentarlo Va, va, va Ay Cristiano buscando el palo corto ahí Cago en la mar Busqué el golpeo Pero pegó y un poco El bichón está gordo Hombre, lleva dos años en el paro Gente Tenéis que tener en cuenta eso Lleva dos años para AU La última Pues seré Vamos a intentarla Volvemos para sacar un empate Joder Venga, mirón Vamos Brooks Expeditivo Pero bueno Pero bueno Cristiano Con Aldo Pero bueno Cristiano Con Aldo Pero bueno Cristiano Con Aldo La cogió Pedro Díaz Cristiano salió del fuera juego Pedro Díaz Que ve al bicho Cristiano que la controla Pierna izquierda Pierna derecha Se perfila Elástica Y con la misma Se fija en la escuadra Y tru cu tru Si hombre Vaya charro cabrón Udolfo Muchísimas gracias por ese Prime Golazo chicos Del bicho Chicos Golazo del bicho Golazo del bicho Si o no No O sea Incontestable Incontestable Esto O sea Son datos No opiniones Entró En el 70 Y metió un gol Chicos Nos da un punto Cristiano Ahora mismo Es la realidad Chat Repartimos la puntuación De la predicción Donde la peña Bueno Confiaba Bastante en el Sporting Pero Fue un empate Plan de desarrollo De Carrillo Que me cuentes Que me cuentes Que me cuentes Estás mejorando Como un cañón Me gusta Cesión De Diego Sánchez Rechazar Joder Si no tengo Laterales Cabrón Que dices Ese tal Cerres está ganando El hueco en el equipo Chill 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 Tranquilos Chicos Tranquilos Interés por Abel Ruiz El Crystal Palace 27 kilos 24 kilos Cláusula de restricción De Florentín De Florentín Bok Perfecto Perfecto Es que tíos No puedo ir a por Abel Ruiz No puedo ir a por Abel Ruiz Otro delantero más Grande Cachopu 2 Va, nunca en este Pero tiro Tela Grande Gudolfo Grande Cesión de Jordan Carrillo Bueno Le va a venir bien Pero cesión Normal Por dos años Venga Jordan Cuando vengas con 24 años Fecha un paisano Mi hueco se quedó 1-1 con Albacete Ahora terminó Bueno Un puntín Oferta por Vega 92 millones que nos da el Villarreal por Vega 92 millones que nos da el Villarreal por Vega Chicos Os necesito ahora Estos son decisiones importantes En el modo carrera Cuidado Vende Acepta Vende Se vende Y eso que soy mexicano Véndelo Este año no No Es mucha pasta No se vende Sí que se vaya No Hostias Los socios del Mercadona Han hecho inyección de capital en el Villarreal La madre que lo parió Que nos ha subido el solo Y de verdad Este fue Pichichi con 35 goles Vende y compres a su Fati Pide más perres A tomar por culo Véndelo Sí que se vaya Vende Hostia tíos Pero que os pasa con Vega Cabrones Cachopo Vega 92 millones Y consigues poner el Molinón En el Mundial 2030 Puedes pillar hasta 129 Según esto Sí Sí No habrá mejor oferta Empezó siendo cojo Luego mejoró notablemente Dale una segunda oportunidad Vamos a hacer una cosa gente A ver como lo opináis Entro a negociar con el Villarreal Y pido ellos 130 millones Bajando como máximo Hasta 120 millones Empiezo un 130 Y como mucho bajo a 120 Si sale por 120 Vamos a por Genonto Que lo tenéis ahí Todo caliente Y podemos intentar Ir a por más peña Con esa pasta Vamos a intentar Venga Sacamos la camisa De negociar Gente Sacamos la camisa De negociar Pide 150 Me cago en Dios 150 igual lleve mucho Usted 150 igual lleve mucha pasta Vamos a sentarnos a hablar Amigo Este que ya se tiene Bueno se tiene ¿Quieres un vaso vino? ¿Qué quieres? 135 millones Y como mucho bajo Hasta 120 105 Y un 10% Que no, que no No quiero cláusula de reventa 126 125 millones 126 millones 125 125 125 125 Millones Nos dan 125 125 Millones De euros Nos dan 125 Millones De euros Chaval 125 130 Vamos a apretar ya Vamos a apretar ya Setien Vamos a apretar ya Setien 130 130 130 Kilos 130 Kilos Nah Chicos 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 130 Kilos 130 Kilos Eh Escúchame 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 130 Kilos Escúchame 130 Kilos 130 Kilos Estamos hablando de 130 kilos O sea, 130 kilos, tío Bueno, ¿queréis que fichemos al Genon Toasty? Aceleración, velocidad, agilidad, equilibrio Vamos a por él Vamos a por él Venga, recambio directo Vamos a intentar meter ellos en la operación Es que tenemos muchos delanteros Vamos a intentar meter ellos al guacho El guacho Y 21 kilos A ver cómo lo ven Bueno, queremos vender al Genonto Pero no tenemos interés en intercambiarlo Creemos que una oferta justa sería 26 Más el 20% Bueno El 20% nos da un poco igual, ¿no? ¿O qué? 26 tampoco me parece tan caro con un valor de mercado de 23 Que cuando acabe esta temporada el valor de mercado va a ser 35 ¿No? O sea O quitamos la cláusula esa A ver qué nos cuenta A ver qué nos cuenten 26, venga Pero sin cláusula ni hosties 29 Va, pues sí Pues sí Y tensión La tensión no la veis porque está debajo mía Pero está al máximo Está en rojo 29 kilos, venga Invirtiendo directamente la pasta ya de Vega Joder, mejor de vender a Cachopo o Vega Fuera coñas, ¿eh? Me jode vender a Cachopo o Vega Me jode muchísimo vender a Cachopo o Vega Ahora hay que negociar con el Wajin Hostia, tú Hasta que no salga el otro no puedo negociar con este Lucas Pérez, tío No creo que seamos capaces de fichar a Lucas Pérez, ¿eh? Y sería histórico esto, ¿eh? Acabas de vender a Vega por 130 Eso es baratísimo Tengo que sacar jugadores Ya, ya En teoría voy a vender a dos ahora En teoría En teoría Vamos a ver si se venden Vega y Block Vamos a verlo ¿Pero el Villarreal de dónde saca este pastón? Pues no lo sé Pues no lo sé No lo sé, la verdad Aquí, bueno Aparece Oguemeyang aquí Florentín Block Mira, ya está vendido Florentín Vamos Vamos Operación malísima según esto, ¿eh? Podemos haber sacado 925.000 según esto Hostia, qué barbaridad Acabas de vender a un pago por 130 millones ¿Me entiendes? Block vendido Estamos deseando Vale, este hay que aceptar esta cesión Que la aceptaron Y hay que ponerse a negociar con Con Engonto Venga Vamos Ficha Moukoko Que también sube mucho ¿Qué me perdí? Pues una de las mayores operaciones O sea, este mercado está siendo histórico Cristiano Ronaldo Llegó al Sporting Vendimos a Vega por 130 kilos O sea, es historia esto, ¿eh? Importante Eso es 5 años de contrato Me gusta 5 años de contrato 69 de cláusula No, no, no Cláusula nada 23.000 Mira, te lo acepto todo Genón Entonces, me pilles de buenas Me pilles de buenas, tío Me pilles de buenas, tío Porque te está pidiendo el chat Y como te está pidiendo el chat Pues Me pilles de buenas Me pilles de buenas A ver cómo fue la operación Una operación del tipo C Malísima Me cago en la puta que lo parió Buen precio Ya, ya, ya Mejor oferta posible 24 millones Hostia Pues estaba en rojo a la muerte De verdad Estaba en rojo O sea Estaba a punto de romperse La negociación Hostia El Opi Haz fichajes reales De Herley Pero escúchame Estamos en el año 2025 En primera, hijo Que lleve para ti un fichaje real Cristiano Ronaldo Que estaba libre No lleve un fichaje real Que lleve peor Que el que acabo de vender Por 130 kilos Memo Choa Que nos pide jugar El próximo partido Bueno, va a ser La despedida de Vega Va a ser la despedida De Vega también Bueno, nos pide ser titular El Memo Choa Se lo damos, va Se lo damos, va Vamos Memo Vamos Vamos Memo El que me está tocando Un poco los cojones Y a FIF Así te lo digo, mira A FIF Vas un poco Bueno, porque estás cansado Porque te ha cansado El guajín No, ¿sabes a quién vamos a poner? ¿Sabes a quién vamos a poner? ¿Dónde estás? Acosta Acosta va a ser titular Este partido A FIF Se va a ir un poco a la mierda A FIF Y Genonto Habrá que convocarlo O Gomeyang Que está medio cansado Ahí está Bueno, venga Genonto titular Genonto titular Genonto titular Sí, tenemos que ir a por un portero Gente Yo creo que tenemos que ir a por un portero O Gomeyang No pinta nada aquí Me cago en Dios Que lo parió Me cago en Dios Que lo parió Se traga hasta los de yuca Y estas horas Bueno, hombre Todavía son las 11 Todavía son las 11 A Sinclan Chill Chill Joder, esto Somos todos de azul, tío Juntos ¿Por qué no nos pones rojo y blanco? A ver ¿Quién tiene el español? Somos el azul más oscuro nosotros A ver Genonto ¿Qué tal va la cantera? Bueno Nos está costando mucho sacar canteranos Nos está costando mucho Qué complicado Hostia, al palo, chaval Al palo, eh La despedida de Vega, eh Además, chicos Este partido Y... Este partido Y un partido importante, tíos Sí, hombre Sí, hombre No, hombre, no No, 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 no Sí, sí, sí Entra y debuta O sea Entra, debuta y gol, gente Debuta como 9 titular y gol Este tío, eh Bueno, el pase de tacón aquí de Vega Es si queda inmortalizado, eh Es si pase de tacón, eh Nada, mucho Genonto, eh Bien, Genonto, bien Bien, Genonto Bien, Guajín Te mire y te golpea Tocado por la varita Llega, debuta, marca y se la pela completamente Exactamente, joder Me gustaría que marcase Vega un gol, tío No descarto que Vega vuelva al Sporting, eh En alguna etapa futura, eh No lo descarto Ese tío Vino libre, eh Vino libre, eh Y se mató en segunda, eh No como Cristiano Que decía, no, no No hay una división en la que yo pueda jugar No, no Este tío vino al barro Este tío vino al barro, eh Son muchos feelings con Vega, eh Son muchos feelings, eh Genonto, Guajíniglo, italiano Madre mía Esta es gol Esta es gol Si se mueve bien a costa es gol Se movió mal a costa Se movió mal Genonto Se movió mal todo Dios Pero bueno, no pasa nada Pasa nada Chill Barro, Lucas Pérez No tendré preseleccionado a Lucas Hostia Ah, no, vale Braganza y del otro equipo Ficha a Raúl de Tomás No, no, no Tengo sitio ya para más delanteros, gente Si fichamos a un delantero va a ser Abel Ruiz Producto Nacional Estadio el Molinón Vega Corzo, ¿dónde anda? Creo que andaba por el chat por ahí Creo que andaba, eh Por el chat Ojo, que recuperación Recuperó Genonto Recuperó Genonto Puf 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 Hostia Hostia Y haz la referencia Y haz la referencia Y la reverencia, tú Madre mía, Genonto Madre mía, Genonto Chaval Doblete en su debut Recuperando balones Además, este gallo, eh Puf Puf Ficha el mismísimo Keylor Favas Hostia Genonto Leyenda, chaval Genonto Legendario, tío Hostia Tú Genonto, tío Hostia Tú Genonto, tío Vamos a hacer cambios Genonto Va a dar paso A Cristiano También va a entrar Gaspi También va a entrar Almirón un poco ¿Vale? Vamos a meter a Un poco aquí a A Snoop Dogg Por Pedrín Y Bacayonqui Nah, vamos a meter a Dieguin Vamos a meter a Dieguin Que necesitamos que el lateral también te chufa Ojo Vega, eh Ojo que va Vega, eh Ojo que va Vega, eh Chuma Dios, chaval Grande, oh Ojo que va Vega Ay, Genonto Te volviste completamente loco Genonto Se volvió completamente loco El español haciendo el ridículo Da igual cuando leas esto Bueno, un 0-2, eh Cuidado Entró Cristiano, eh Por cierto Ahí está el bicho, eh Marcó en la primera jornada Ay No me salió Genonto Que a tu moza la monto Me cago en 10 Cuidado 0-2 No la liemos Por favor, eh No la liemos Hay contra Hay contra Grande Vigilbos Souto In the house Grandes Albetti Eh No, hombre No, hombre No Me la liaste Gordísima Brooks Júgate a la roja Me da igual Eso es Guaje Eso es Nos la pela completamente La roja Eh Otra Brooks Nos la jugamos Eh, sin fallo Bien Bien, Guillermo Ah, fue falta Vale, vale, vale Vale, vale, vale Genonto mejor que CR7 Bueno, hombre Son perfiles diferentes Está quemadísimo el español, eh Fijaos en la quemada que trae el español físicamente Acabaron muertos Un tiro nos hizo el español Nah, es que Escúchame Genonto Debuta Doblete Fácil ¿Para cuándo modo carrera huaycombe? Chill 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 A ver Bandeja de entrada ¿Qué nos cuenta por aquí la peña? Gracias por ponerme a jugar No te presiones Memo No te presiones Guillermín Que te quiero vender Te quiero vender ¿Sigues sin fichar a Messi? Este es tu ídolo No tenemos dinero para Messi No hay dinero para Messi, gente Siento Acabo de ingresar 130 millones por la venta de Stigayu Escúchame 130 kilos Por la venta de Stipao 130 kilos Para el Villarreal 130 millones Hay marcha Una leyenda Del Sporting Una puta leyenda Marcha Del Sporting 130 kilos Nos subió a ese tío Pichichi Dos años seguidos 130 millones Con 100.000 pavos Operación A Brutal Como apretamos Valor de mercado 69 Sacamos 130 67 de valor de mercado Mejor oferta 142 Hijo de perra Hijo de perra Grande Maese Grande Maese Grande Bienvenidos todos Hombre 142 tío Podemos haber sacado Según eso Maesismo Grande Vega vendido 130 kilos De los cuales nos dejen 116 para nosotros Oferta de traspaso Por Mujaid No, 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 no No, 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 no Jordan Carrillo Vas a ir cedido Tomás Raiz Grande Haseor Bienvenidos todos Estamos con un modo manager de FIFA Con el Sporting El Opitú y esa velardista también Obviamente Fue el que nos salvó el año pasado De bajar al fútbol profesional Al fútbol semiprofesional De ahí No me sacáis Si no llega ni el Pitu Estamos en el fútbol semiprofesional El PSV por Grajera Que no Que no Te voy a vender a Grajera Joder Hostia Ficha Geraldino No parece En el FIFA Marcho caliente para la cama Marches caliente más ese ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? A ver ¿Qué te pasó? Geraldino levanta la copa del rey Geraldino gaucho Miramos Cuando juguemos contra el Lube Mosaitor No te preocupes Diakavi Para el Red Bulls Tenemos pasta, ¿eh? Tenemos 144 millones de euros, ¿eh? Con la venta de Vega Podemos intentar pegar un golpe sobre la mesa Por un portero Sobre todo Y yo iría por un portero, gente ¿Qué portero podríamos fichar? ¿Tienes mi gol de descenso? Tenemos los mismos puntos que el año pasado Ya, pero no jugamos igual que el año pasado Que el año pasado jugábamos dando puto asco con Gallego Dando puto asco Un portero A ver, gente Que me digáis Top 3 jugadores de la cantera del Sporting Buf, de la cantera Estoy más fuera que su puta madre Ficha el Pichu Ya se retiró Zarpín Ya se retiró Se retiró el año pasado Subimos y se retiró Colgó los botes con el ascenso Se viene Donnarumma Higuita No parece Kepa Ramiro Bonu De Gea Pichu Ivo Gibritz ¿Qué esto se ha pasado con Helero? Igual viene Santander ¿Qué? Pope Iker Ruli Unai Simón Suerte en Copa de parte de un valencianista Grande Facu Dimitrievski Ruli Carius Es que Ruli Ruli lo había fichado no sé quién Por una pasta que flipáis, eh Ah, no Está en el Villarreal Hostia, son 15 kilos, eh Memo Choa Si ya lo tenemos Pero es que está con 70 de media ya ¿Cómo es el Sporting para la Copa? Bueno, hombre Pues contra el Valencia muy difícil Nacho Pero Hay que jugar Kepa Kepa, decís Valor 29 kilos, eh Está en el Leverkusen Kepa Brañini Brañini Bra... Si aquí no hay añe, loco A ver si aparece así No Aquí no hay añe, tío ¿Qué queréis que te diga? Brañini No aparece Raya Puede ser interesante, eh David Zucuraya, eh Pues igual voy a por Raya, eh Está en el Unión Berlín ¿Vamos a por Estigallo? Vamos a por Estigallo, venga Vamos a ver qué nos cuenta esta peña Vamos a ver qué nos cuenta esta peña Del Unión Berlín Toma por culo Si, 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 si Van de Bord Van de Bord Dios, estaba leyendo Voldemort, tío Van De... Marten van de Bord Estigallo Uh, 22 años No sé, 1,92, eh Vamos a ver qué nos cuenta aquí El ojeador Vamos a dejarlo para el último Para el último día de mercado Va a ir con todo El Crystal Palace Bien Vendemos a Sarawi Vendemos a Sarawi, sí Sí, pero hay que sacar un poco más Hay que sacar un poco más de pasta, tíos No podemos mandar ya esta peña A aquí A Sarawi Que lo fichamos libre Pero, tíos Hay que sacar un poco más, hombre Hay que sacar 10 kilos Por Sarawi, tío Aunque solo se ha polpeinado Venga, hombre Aunque solo se ha polpeinado, loco No me jodas 8,800 Que no Que no Que me des 10 kilos Vieira, joder Que estás podre de pasta en la Premier Hostia 9,300 9,5 y te lo lleves Está la tensión al máximo, eh Os lo digo La tensión en rojo 9,5 Vale 9,5 Está bien Está bien Está bien Está bien Se vende Sarawi Jordan Carrillo pendiente de salir Cedio, eh La directiva contenta Partido contra la Leti Madre mía Vaya jaleo Vandeborg tiene 72 al principio de FIFA Y sube a 85 Pues ya pasaron dos temporales Tendrá que traer en 80 y algo ya Sí, sí Se estaba poniendo tonto el Vieira Los cojones Los cojones Aquí va a negociar Va a pegar en duro Fenerbahce Dos añinos para Turquía Carrillo A trabajar allí Bien, bien Nos gusta Nos gusta esa cesión Carrillo cedido Oferta por Pedro Díaz El Borussia Dortmund Sí, eh Sí, eh Claro, hombre Rechazar Te jodan, Borussia Dortmund, hombre Robert Sánchez, metro 95 Dejaron guapas las oficinas, eh Sí, 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 sí Claro, hombre Porque genere mucho dinero Estamos en primera Piensa que estamos en el 2025 Aquí ya vais a leer rodas de prensa bien Dortmund forever Me cachaba en la cara Cayó en depresión Estaba chinado Bueno, ahí se va Sarawi Mucho flow, eh La verdad, el peinao y tal Vendió muchos camisetes, Sarawi En su etapa aquí Fútbol dejó poco, eh No dejó nada a Sarawi de fútbol, eh En verdad No quedamos con un buen recuerdo de él de fútbol, eh No Pero bueno, yo creo que hay No, Jordan ya muy bueno A ver la operación como fue Va, una operación de puta madre Vino gratis Y deja 10 kilos casi ¿Me estás contando? Vale Van deja de entrada, a ver Jugadores con compromisos internacionales Brooks Estados Unidos Yago Ponce México Y Pepe Vidal México Me cago en Dios Yago Ponce y Pepe Vidal Con la selección ya Miguel Almirón Bien Cambio de posición Desarrollo MCO Pepe Ponce Pedro Sánchez Bueno, Pedrín Y normal Porque bueno Pero Pepe Ponce ¿Dónde está Pepe Ponce? Pepe Ponce ¿Quién cojones Y es Pepe Ponce, tío? Kpop Pedro Sánchez Grande Cronotitor Tío, ¿quién cojones Y es Pepe Ponce? A ver, a ver Igual lo leí yo mal, eh Hay interés por Alejandro Francés El Everton 15 kilos El Opi Como ves el mercado De fichajes del Sporting Viendo como está sonando Los nombres de Cristo Mariño Honey Pues que tome queda mucho Por delante Tome queda en 20 días De mercado O sea que De cojones De cojones Lo que suena Yago Ponce Y Pepe Vidal Yago Ponce Y Pepe Vidal ¿Quién cojones Y? ¿Quién cojones Y? Yago Ponce O sea La selección de México La selección de México Me lleva a este fulano O sea La selección de México Lleva convocado A un pavo De 53 de media A mí A mí A mí me están jodiendo ¿Por qué lleven a este pavo? O sea ¿Por qué lleven a este chorbo? O sea ¿Por qué lleven a este pavo? Resistencia Salto Velocidad Fuerza No entiendo ¿Por qué lleven a este tío? No entiendo Yo tengo el un transferible A ver si saco algo por él Pero Vale Y el otro y el portero Vidal Está entrenando pierna mala Y ahora tú chinao ¿Qué te pasa? ¿No te gusta pegar ahí con la izquierda? ¿Por qué estás tú chinao? Tengo que ceder Tengo que transferir a Si fichemos por Teru Vendo a Cuba, tío Vendo a Cuba, tío O cedo a este pibe Lu cedo Y me quedo con Cuba de reserva Y Vendo a Memo Loco, te falta un central No, hombre Centrales tenemos, oh No me jodas Tenemos Castillo Mujáiz Brooks Y Ponce Sí, sí Me falta un central Me falta un central Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí De una Me falta un central Te lo digo yo De verdad que me falta un central Pues podemos ir a por Estipavo ¿Dónde estaba? Podemos ir a por Francés Valor de mercado 14 Piden 15 Ofrecen sobre 12 Vamos a levantarlo a Leverton Gente Vamos a por Francés Venga Vamos a levantarlo Grande Cotofri Cristo y Milo en 4-4-2 Pues eso sería la hostia Pero Como hay que poner a Yuka Ofrecemos 14 Vamos a ir a lo justo 14 Justo Por debajo de valor de mercado Tío Lubenden Pues hay que adelantarse a Leverton Nos adelantamos a Leverton Gente Nos adelantamos a Leverton Y fuera Ficha de Britney Si yo no tengo dinero Importante Vale 5 años Vale Ignoro cláusula No Ignoro cláusula Y vas a cobrar Vas a cobrar 15.000 Con una prima De 80.000 Me gusta esta oferta Chúpala Leverton Uy 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 Vale Vale Pero sin bonificación Primo Sin bonificación 21.000 Venga vale Hay central Ya está Central Central Hay central Gente Tan mejor esos desayunos Que a los que voy yo No Ya te lo digo yo que si Vamos Aquí Bueno Estoy en un restaurante Que hicimos anexo Al tal Hay ficha Juku Hay ficha Juku Pon titular francés Tranquilos Será titular Sentaremos a Brooks Sentaremos a Brooks Que ya hay veterano No pasa nada No pasa nada 78 de media Nos gusta Sacamos Lupo por 14 Con un valor de mercado De 14 y medio Podemos haber sacado Lupo por 11 11 con 4 Según esto No sé Me parece un poco Abel Ruiz 78 Doku Armando Broja Bernard Bueno esto sigue Mira Bufal Ya pilló equipo Bufal Ya pilló equipo Angulo Para el Paris FC Pillo equipo Arregui Pillo equipo Rubén Alcaraz También Y de los libres Pues Nada Tenemos que ir por el portero Gente Vamos a tener que ir por el portero Hostia Cuidado con este pavo Metro 91 De tanque de delantero centro Cuidado Bueno estoy fuera de aquí Moucoco Estoy cuidado También Moleiro Pero Moleiro Va a ser imposible Va a ser imposible Sacar a Moleiro Arnaiz fuera Alcardi Fuera Banku Fuera Adrián Fuera Vamos a tener que ir a por el portero Lo único Mamadras Billy de portero No hombre no Hay que fichar uno que sea un poco de futuro Iker Muniain ¿Cómo está? Pues igual ya se retiró Ve por Acevedo Si no Esi y Yekanteranu Hostia Está reventado el cabrón Esi De Genonto Bueno Genonto Venga No pasa nada Vamos a convocar aquí a Al fichaje Genonto se cae de la convocatoria Entra Uomeyang El Messi-Catari ¿Qué hacemos con él? Tenemos una pila mierda aquí en este equipo Que flipáis Bacayonki Laurento Francés Francés de momento Ya entrará desde el banquillo Dos defensas por si hay que cambiar algo Dos pivotes Un MCO Y dos delanteros Messi-Catari Y ahí se queda Atlético de Madrid Verás tú El Atlético de equipo Verás tú Oblak Di Lorenzo Salivabas Toni Diñe Llorentes Botsolai Saúl Carrasco Chic Gonzalo Ramos Iturbe Geray Reina El del Borussia Joao Félix Manu Sánchez Berratti Griezmann Bueno pues nada Sin equipo El Atlético de equipo Sin equipo Me comenten Me comenten que sin equipo El Atlético de equipo Pues ya cayó el primero De Schick Vamos ¿Dónde va el Atlético de ese equipo? ¿Qué fae el Atlético en ese equipo? Estamos locos Cagón Dios tú Pero el que tiene yo a Félix y Griezmann en banquillo Estamos locos Hemos intentado pero Vamos allá Sporting Nosotros con Santos y Cristiano Ronaldo arriba ¿Qué faes? Guillermo ¿Qué faes Guillermo? ¿Pero qué hizo Guillermo a ello? Apreta bicho ¡Qué putada! Es muy difícil Quitar la impresión A la CPU El Atlético Campeón de la Liga tú Hay que ver Qué equipos traen el Madrid Y el Barça Pero me jodas No me jodas tío No me jodas Hay contra Hay contra Hay contra Vamos Guillermo Vamos Guillermo Rosas Contra Carrasco Por dentro Por dentro Ahí se iba la bola Ahí se iba la bola Guillermo Cagón de la puta que lo parió Guillermo Eh lo Castillo con 71 carne de venta No, no, no No, no Quinto central O lo que sea Que ya es muy bueno Además juega de lateral también Hay que poner los dorsales Cuando se cierre el mercado Cuando se cierra el mercado ¿Qué falla Cristiano? Hostia amigo Soy roja cabrón Amarilla Qué fácil Llepitar al Sporting Chico Siempre igual Siempre igual tío Vamos Pedrín Vamos Pedrín Hay que poner un balón Por dentro Luchano No sería Luchano No El Luchi Tío En clase mundial La anterior a definitiva Vamos Leyenda creo que La anterior a la máxima Sí hombre Vaya golazo Del Luchi Acosta Cuidado con el Luchi Acosta Que lo pusimos ahí Pues no sé muy bien por qué Y bueno Vaya golazo Cuidado Escucha Vaya golazo Con el exterior Cuidado 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 el Mirlo Cuidado el Mirlo Cuidado el Mirlo Increíble Bien Luchi va a coger la 19 Bueno Sí Sacamos a Di María Y a Saragui Luchi se queda Empatamos el partido Y el Memo Choa parando Guillermo Rosas Medio reventado ya Vaya rotura Me cago en Dios Golazo Bastón Y es lo que hay Hay banderas del Madrid Detrás de la portería Son trolls Son trolls Ay Dios Qué poco nos duró la alegría Mach Qué puto poco Está Carrasco allí Reventando a Guillermo Rosas Es buena Cristiano Haz un desmarque Cristiano Haz un desmarque En diagonal Por la espalda del guacho Que te la va a dar Uff No Qué ocasión Qué ocasión gente Qué ocasión acabamos de tener Ay guachín Hostia esta es buena Esta es buena Esta es buena Cristiano Ay por qué la dejaste pasar Pelotudo Se ponen nerviosos Están nerviosos El Atleti está nervioso Vamos Vamos a la jera Chill Hey Arby Dios que me parió No sé quién a regatear Cambios Santos Por Abomeyang Almirón Por el Luchi De momento De momento Esos dos Vamos a guardar A Gaspi Para meterlo por Cristiano Luego Hostia es que Cómo corren Tío Es pelotines Del Atleti Me cago en la puta Corren como cazas Macho Es buena esta Es buena esta Guachín Vamos hombre Mete una asistencia Vamos a Costa No llega tío Cago en la mar Aprieta bicho Joder Joder Me cago en la puta Madre que lo parió Guacho Me cago en la puta Madre que lo parió Guacho Tío Pablo Torre Lo tenemos Lo tenemos Cediu Ronaldo fuera Está muerto Vamos a meter También a Bacayonki No vamos a meter A Snoop Dog Y vamos a meter A Frances Por Brooks La última Va de Cristiano Va Es que Les vaselines Ahí funcionan Joder Páralo 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 Que hay que hacer cambios Eso es Bien Pedrín Bien Bien Amarilla No pasa nada Hay cambios Pasa nada No pasa nada Vamos Aspi Dale Velázquez Vamos Guillermo Ah Guillermo Mi hijo Fuera juego No Los cojones Bien Guillermo Mira como aprieten Arriba Chaval Imposible Nos jodieron Recuperar a Pablo Torre Decís 70% De posesión Nos clavaron Estos cabrones A ver chicos No es nuestra liga No es nuestra liga Último día de mercado Hay que ir a por el porteru Ya Hay que ir a por el porteru Hay que ir al porteru Con todo La Fiorentina Mostró interés En el fichaje De Luchano Acosta ¿Qué hacemos con esto Compañeros? Repescar a Pablo Torre Decís Es buena Vender a este gallo No se vende Es el sustituto De Afif Es que Afif Llega más joven Que él 13 Venga Vamos a intentarlo 13 Aceptaron De una De una Aceptaron De una Fijo que podemos sacar 20 76 Luchy Bueno Tenemos al Mirón Que ya ha cambiado de posición Y ya mejor No pasa nada Tenemos aquí a Francesca Que hay que convocarlo Tenemos aquí al Messi Catarí Que deberíamos de convocarlo Aunque sea por Dieguín Es que tenemos que sacar Nacho Méndez Ni una puta oferta por él André Ni una puta oferta por él Vamos a ir a por un portero A Afif y Pablo Por un lado Y por otro Velázquez Vamos a ir a por el portero Venga Vamos a por el A por el Van der Waal Vamos a por este Vamos a por este Vamos a intentar un intercambio Por Memo Por Memo 20 kilos No sé si será mucho o poco Una oferta justa sería en 23 Vamos a bajarlo a 21 Va 21 Chill 21 Hay portero Más vale que sea bueno Me fío de vosotros Más vale que sea bueno Estoy portero Más vale que sea bueno Estoy guajín Tiene 22 años Pero no tengo ni puta idea De cómo oye Importante Pues De momento Mucha valoración en un tiempo Pésame 55 millones de cláusula Igual si tiene mucha valoración 13.000 No sé qué Venga, venga Me parece estupendo Con ese moñucu Que me lleves ahí A lo putero Puterin puter Puterazo 67 de media No me jodas Hombre Imposible 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 Que este tío tenga 67 de media Mira que zapatinos Chaval Creo que estuvo en la deudona Este pavo Sí Ah, pues no sé Y un perfil de Arwin Núñez Este tío Mira Cristiano Va a dar la bienvenida Tú Te han estafado No me jodas No hombre No, ya Get Otra vez no A ver, verás Operación F Verás Joder, operación A Cabrón Operación A Cabronazo Operación A ¿Qué dices? Sí, hombre 78 tú Tío Tío Tíos Valor de mercado 18,5 Mejor oferta 19,9 Y sacámoslo por 21,2 Tampoco Tíos Tíos que me troleáis Y me chino Bueno, Raya Pues tú ya Aquí no pintes nada ¿Qué más podíamos necesitar, tío? Recuperar a Pablo Torre Decís Es que si recuperamos a Pablo Torre Y para ponerlo titular Si lo recupero Este guajín Y para ponerlo titular Con 77 Y va a ponerlo titular Darwin Núñez Decís También Hostia Estés locos Repescamos a Pablo ¿O qué? Nadie quiere a Nacho Méndez Me cago en la puta Que lo parió Ficha a un ojeador top Si tengo uno Tengo uno Creo ya A ver Personal de la cantera Bueno 5-4 5-5 Venga tú Cristóbal Costa A ojear por España Venga A ojear por España Quiero que me encuentres El próximo Guajevilla Atacante Muchos MCO Déjalo Sí, pero muchos MCO De los cuales no uso a nadie Tíos Muchos MCO De los cuales Aquí no uso Vamos a ver Los que usamos de aquí Nuestros tantos cedidos Vale Tengo más delanteros Que su puta madre Tenemos Tío, es que estos No salen ni pa' Dios Transferible Esti subió un punto Y no sé ni por qué Transferible No sal nada, chaval Esti subió un punto también En 61 Pero es que estos Santa María Toucinau ¿Y qué quieres que te haga yo? Milovanovich, tío Tío, tío Llargo, tío Tío, Llargo Te tengo que vender Llargo, tío Lo siento Me caes de puta madre Pero Velázquez Almirón Afif Pedro Sánchez Ay, Pedro Sánchez Hay que meterlo a jugar A este tío Tenemos que ponerlo a jugar, chaval Este está fuera Este Y que hay piño Hostia, Pedro Sánchez Tengo que convocarlo, tío Soy un desgraciado Plantilla Hostia, tío Si, Pablo Hay que tenerlo ahí Pedro Sánchez, tío ¿Dónde estás? A ver Verejos, tú titular Lo siento, Ochoa Se acabó la broma Si quieres, lárgate Y el momento Y si no Vas a mamar Pedro Sánchez ¿Dónde estás? Aquí Tú, tío Tienes que estar en convocatoria Tienes que estar en convocatoria, tío Afif Te jodes Es más Debería ser hasta titular casi Pero bueno MC Para tener dos cambios Para tener dos cambios Mceo La que hay poneta Que está aquí Luchi va a salir Ahora Joder Este y por Teru También teníamos que tener Un cedido Tenemos que Tenemos que ceder Así por Teru, tío Lo tenemos puesto Como cedible Lista de cedibles Quedamos con Cubano Y con Van de Borre Cedra a Pedro Y trae de vuelta a Pedro ¿Cómo? ¿Cómo? Si estoy intentando venderlos Pero que nadie los quiere Nadie los quiere ¿Qué es esto? Ah, vale Nada Nadie los quiere, gente Nadie los quiere, tíos Rafa Mir Para el Arsenal Cláusula de rescisión De Álvaro Santamaría Perfecto Oferta por Afif El Atleti Club Pero escucha El Atleti Club Pero este chaval Que llegue ¿De dónde llegue? Exactamente Vendemos Vendemos Vendo 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 y recupero Pablo Torre Vendo y recupero Pablo Torre Ya está Dame 10 kilos Anda Que tenéis pasta Me das 12 kilos Me das 12 kilos Mierda, tío Marchoto Chinau Soy gilipollas Tenía que lo haber vendido Tenía que lo haber vendido Más barato Calenteme Déme 8, pedí 12 Hostia Isaac 90 millones Para Roma Madre mía Luchano Costa Oficial La mismísima Qatar Vasca Es que Qatar Con los tatarabuelos vascos Se va Luchi Se va Luchi Se va Luchi Agradecimientos a Luchi Vino Gratis Liberado Y aportó Operación A Operación A Oferta por Torres Nicolás Torres ¿Quién es Nicolás Torres? Aceptar 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 Sí, sí Para Istambul Perfecto Sí, hombre Faltaría más Liberamos fiches Joder Claro Elo, elo, elo Elo, elo, elo ¿Qué pasa, Corzo? A ver Va, el día después Ya lo sé, joder Que lo hicieron, cabrón Ya lo vi, hombre Que lo hicieron Tú, tú, tú Joder Tú, tú Ponesme nervioso Es un canteranu, tío Un canteranu que teníamos ahí Muerto de asco Xavex, tío Un canteranu de estos Ánimo, Carlos, tío Ánimo Espero que te recuperes ¿Y Esti? ¿Y Esti Moreno con Barbarubia? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis de Esti Flow? Una increíble Nicolás Torres, eh Doscientos mil eurinos Que nos dejaron aquí Una operación C Venga, hombre ¿Cuánto podía sacar más? Trescientos mil Vale 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 Torres vendido Perfecto Estupendo No sé No sé No sé que nos puede faltar, gente No sé que nos puede faltar aquí Que Que nos meta un punch Seguimos teniendo aquí Enganchados a André A Nacho Méndez A Navarrete A Rubio A Ponce Madre que lo parió Tenemos una pila Tenemos una pila mierda aquí De jugadores Que alucináis, eh Que alucináis Este Pau y el lateral reserva Barán Mantuvimoslo aquí La pila mierda Que tenemos en el equipo, tíos Queden cuatro horas de mercado Solo te deja liberar a dos Por temporada, creo Hostia tú Que el Madrid fichó A un tal Luis Yang Ficharemos un lateral derecho, tíos Que Guillén no mejora El cabrón Es que Guillén no mejora Se quedó Libera a los dos más malos Ponce Y este internacional Voy de Jalú Libera aunque sea a uno A ver Pues libero a este Al conejo Tú, liberado Liberar 23.000, fuera Y tú Liberado Fuera ¿Ves? Libera a dos Ya no me deja liberar a más Ficha Y luego Cédelo ¿Quién podemos fichar De lateral derecho? ¿Cómo trapozo, tío? 19 millones de cláusula Vamos a meter un cláusulazo a la Almería Cláusulazo a la Almería Tomad por culo Cláusulazo a la Almería Pozo tiene que ser bueno Pozo tiene que ser bueno Pozo tiene que ser bueno Tiene que ser bueno Pozo, tío Venga Fichamos a Pozo Espero que no sea muy mala Cláusulazo a la Almería Lucas Pérez Putísimo Amo ¿Cómo? Putísimo Amo Totalmente A ver la operación De pozo, gente 76 Bueno Valor de jugador 9, tío Mal negocio La calentada del cláusulazo Valor de mercado de Lucas 1.600.000 Cláusula de 14 Nos calentamos con Pozo Si, 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 si Si, si, si Tenéis razón Tenéis razón Ira por moleiro Será demasiado caliente Repescamos a Pablo Torre Es que Es que va a mamar Banquillo Es que va a mamar Banquillo Va a mamar Banco ¿A quién quito? ¿A Almirón? Vamos a esperar Para repescarlo Mete a Fife En la operación De moleiro A ver Voy a intentarlo Si, si cuela Bien Moleiro A ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Intercambio Jugador Centrocampista A Fife A Fife Y 40 kilos Hostia A Fife A Fife 42 Gente Vengo de Ibai A decirte que está poniendo Tus resúmenes De la Kings League Si Pues escucha Di tú que me los curré Mucho Que me los curré Muchísimo Que hice un currazo De la Virgen Ahí Que los hagan Un poquitín más largos La Kings League Porque es que si no ¿Sabes? Venga Fichamos Fichamos de una Fichamos de una El Tigayu Está fichadísimo Hombre Está fichadísimo Tú La inversión de Vega La inversión de Vega Hombre No merece la pena No Un pavo de 20 años No merece la pena No Una polla A ver Voy a entrar Al directo de Ibai Voy a entrar Al directo De Ibai Va Chat solo para suscriptores Joder Me jodas Tócame los cojones ¿Qué? No me suscribí ya Con Prime O Chico Tremendo resumen Tice Ivo No me jodas ¿Qué pensasteis En este momento Chavales? Qué mala suerte Tío Usando el Prime Vaya rata A quien no se lo das Normalmente Cadu come Seis horas editando resúmenes ¿Oíste? Seis horas editando resúmenes Espectacular O sea Poco que decir Empezar el partido Con un larguero Línea Y con esta acción Pues Clás obrera Qué videazo Y os prepara aquí Chaval Y eso que no hay en HD Del todo Dale, ya está Vamos a seguir con esto Moleiro Fichajón 5 anginos Me sirve muchísimo No te voy a pagar Hostia, cláusula de 117 Rechazar Rechazar cláusula Sueldo Sueldo No te puedo pagar 50.000 pavos Pero ni de coña No 35 35 y una prima de 100 Y ya está Uy, pero, pero Sí, de 100.000 Con esto vas que sobres Está perfecto Bajamos el sueldo 20.000 pavos 20.000 pavos Y bajamos el sueldo ¿Cómo ir al lobby? ¿Para cuándo? Sí, sí Joder, imagina 6 horas viendo la bicha esta Sí, tengo que poner dorsales Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Ay! Operación B Gran precio Pero, pero ¿Y eso? 82 de media Cuidado, eh Mejor que Almirón En banda izquierda Mejor precio 44.4 Ya, pero ¿qué más me da? Si me quitan a FIF de encima Joder Venga, hombre Venga, hombre Hostia, son las 12 Ya, sí, sí Vamos a acabar el mercado De fichajes, va Vamos a acabar el mercado Quédenos 3 horas de mercado A ver si nos llega alguna oferta De última hora Que sería de puta madre, la verdad Oferta por Laurent Claro, hombre Claro Por Snoop Dogg Rechazar, cabrón Tenemos a Bakayoko Y a Varane No, no, rechazar Que es tipo Buenísimo Tenemos que ponerlo El lateral Ya fichamos a Pozo Ya fichamos a Pozo Sí Y robo el contenido Sí Mejore un contenido Que allí es diferente Oferta de cesión ¿Por qué, Ipo? Pues voy cedelu Voy cedelu Sin opción a compra Sí Sí Sí, porque tenemos Sí, porque a una muy mala Repesco a Pablo Torres Que no pasa nada Y Jung ¿Cómo? Venga Vendidísimo el coreano este Fuera Fuera Molero la 10 Yo digo sí Igual la pilló Ya Vamos a verlo ahora Nah, Hally Lobby no existe Creo Creo Mira, lo traje esto de posiciones Esto queda trabado ahí No existe, creo Hally Se cierra el mercado Plantilla Menú de plantilla A ver Porterín, Estiel 1 Vidal Vamos a poner ahí El dorsal 13 Lateral izquierdo Sánchez Y Estigayo Coltres Brooks Mujayz con el 26 Vamos a poner el 5 Mujayz El 2 Guille Vamos a poner ahí el 12 Apocito Francesco en el 11 No hombre, no Ponte el 15 Y luego Tenemos Bacallón Kiko el 46 Bueno, perfecto Si te gusta Es Moleiro con la 10 La queréis Luego Velázquez con el 7 Almirón con el 14 Guonto 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 con el 9 Y Cristiano No sé si tendremos libre el 11 Emerick Venga El 11 en Guongo En Guonto El Guacho sigue con el 21 Cristiano con el 9 Obomeyang con el 16 Vamos a poner ahí el 23 Vamos a poner el 23 Obomeyang Venga Gaspi con el 34 Vamos a poner ahí el 21 A Gaspi Y Y ya está Y ya está Ya tenemos estos con el 10 Tal Nacho Méndez con el 40 Que total Es que no Lo queremos sacar Que ahí pues salió Cediu Perfecto Perfecto Y ahora en la plantilla Tenemos que ir a la gestión del equipo Tenemos que poner A Moleiro Pues con Bocall Pues vamos a ponerlo Por ejemplo aquí Moleiro Entra en lista Por Obomeyang Y Moleiro Titular por Vázquez Y Moleiro Ponerlo aquí Por la izquierda Y luego Vamos a meter A Pocito Vamos a subirlo hasta aquí Y tío Tengo que quitar a Guille Es que no No evoluciona Guille No evoluciona Guille No somos quien Al que evolucione Guille No somos quien Y al Figaredo Este voy a intentar Cederlo Vamos a poner un Cedibles Por si suena Que coño Son Catadriópticos Que cojones Catadriópticos Va Codículo con 36 Porque está yo Vamos a intentar Ceder A este Que es que este Bueno No sé si mejorará Mucho más Pero bueno Y A Bueno Estos tengo los Intransferibles A unos cuantos Pero A ver si salen A ver si salen Guajinos Oferta por Jung A buenas horas A buenas horas Yo acepto Yo solo quiero sacarlos Pedro Rechazar Brooks Rechazar Forme sobre el filial A ver Que basura tenemos aquí Subiendo Subiendo Al máximo Cambiar esto Que también está subiendo mucho Uy Aquí Villalba Subiendo Subiendo Bueno Nada No son grandes pepinos Estos Tampoco es 80-82 Actualización del ojeador A ver que nos encuentres tú Guajín 87 94 A ver tú Estoy en buena pinta Kale Frazier 71-94 Venga Venga Tú qué Bueno Estos vamos a dejarlos aquí Vamos a dejarlos en observación Oferta por Brooks Rechazar Periódico de traspaso cerrado Interrupción de las negociaciones Y esto ya la rechacé Chat de jugador No me hagas tal Y una cesión Y una cesión puede ayudarte Continuamos Quitaba que yoko de ahí Pon a Guillem Bancu Sí, pero necesitamos tener un pivote Informe sobre Lucas Pérez 71 de media Luquinas Cuidado Valor 1,6 Cláusula 15 kilos Césión de Pepe Vidal Pues sí Pero Sin compra Dos años Te cedo Pepe Si me interesa Te recuperaré Cláusulazo por Lucas Claro 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 Morata Morata en la Real Sociedad Jodelu Cede Amilovanovich Mejor que venderlo Si es que Tienes a Snoop Sí, pero ¿Y qué me quedo? Solo con Snoop Aitor Necesito tener los dos Centrocampistas disponibles Son cinco cambios, tío Uy, está mejorando La relación con la directiva Importante eso Vendido, Jung Bien Vale El Nantes acepta cesión Venga, Gallo A traballar A traballar ahí Me gusta esa cesión Figueredo Acuerdo de cesión Con opción de compra Que no Cesión normal Tío, es que siempre Quieren opción de compra, eh ¿Qué dices, Javibi? ¿Qué y eso? Oferta por Ochoa Ojo Tú, tú Que todavía nos dan Dos millones por este Grande memo Grande memo Grande memo Dejes todavía Tres kilos en caja Sería increíble Sería increíble No, porque Mujayz puede jugar de lateral También David Ray A ver 79 Poco mejor que el otro Pero más viejo Caro Pero si es titular, Pedro Pero si es titular ¿Qué me estás contando, Pedro? Si es titular Venga Último partido del directo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Gente Vamos allá En Gontos Santos ¿Eh? Uff Michael Michael, eh Michael, eh Sigue sin fallar, eh Sigue sin fallar, eh Sigue sin fallar Este gallo, eh Sigue sin fallar Este gallo Sigue sin fallar Este guajín, eh Con 71 de media Ni Cristiano Ni en Gontos Ni nadie Guachito Santos Guachín Santos, tío Joder, tío Con Dios Vaya coladero Que somos atrás, macho Vaya coladero Puedo tener que poner titular Al guajín que fichamos, eh Quitar a Brooks Qué buena esa, tío Venga, Velázquez, tío Menudo córner que sacaste, cabrón Ronaldo Suplentón Claro, claro El guacho Tanta y Eres Sí, sí De hecho están jugando ahora, creo Jugaron ahora un amistoso Perdieron 1-0 Gol 1-2 Madre mía Nos remontaron, gente Nos remontaron, eh Esta es buena Esta es buena Va, doblete de guacho, tíos Doblete de guacho Doblete de guacho Gente Doblete de guachín Doblete de guachín Con Cristiano ahí En la sombra Con Ogumellán Aquí mete los goles, guacho Hostia, había entrado, macho Hat-trick en la primera parte Hat-trick en la primera parte de Santos Nah, de rigurosa coña De rigurosa coña esto 72 de media 72 de media Eh, 72 de media Buf Y el cuarto Velázquez Hostia, cuidado, eh Cuidado, eh Esta primera parte 6 goles Cuidado esta primera parte Con 6 goles, eh Cuidado Cuidado Casi nada la broma No creo que haga un póker Santos No será capaz Ojo 5-2 En guanto Uy, uy, uy La reventada Quitamos metiendo el levante Y nos dio la vuelta Al marcador, eh Moc, moc 6-2 Meca, meca, meca Meca, meca Meca, meca Meca De hacer doble hat-trick Esta peña, ¿no? No serán capaces, ¿no? Doble hat-trick En Gonto Santos Nah, mira Los quito a los dos En este preciso instante Los quito a los dos Con 3 goles cada uno Los quito a los dos Mira, guajinos Fuera Fuera del campo ya Fuera del campo Francés pa' dentro Que tenga minutos Snoop Dogg pa' dentro Y ya está, ¿no? 1, 2, 3 4, 5 Nah, ya está Ya está Ya está Ya está O sea Simple Creo que estoy en el canal de Brazers Nah, nah, increíble Nah, increíble Increíble Nah, increíble 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 Pero totalmente increíble Meca, espera, espera Meca Santos, Póquer Y se va 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 Escandaloso No, no Cuba sigue Cuba sigue Nah, 8-3 ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Santos, 4 goles Contra el Levante A ver, Cristiano Si falla algo Penalty Penalty Penalty, creo Penalty 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 para el bicho Penalty para el bicho Y lo mete el bicho Y lo mete el bicho Y lo mete el bicho El noveno ¿Pero qué faz? Este guaje ¿Pero qué faz, Gallo? Madre mía Madre mía La pana al pobre Levante Me queda un cambio Ah, pues sí No me había dado cuenta Gracias por avisarme Sí Dios, vaya panaera, tío Vaya panaera, macho Vaya panaera Vaya panaera, tío Vamos, Cris Uy Hostia, casi se lo meten propio Es titarao Pa' matarse Pa' matarse 9-3, gente Esto es un cierre de stream Pero de locos Pero de locos Póquer del guacho 3 de engonto Marca Cristiano Estás loco O sea, estás completamente loco Oferta por Esteban Navarrete Sí, sí Yo acepto Nada, nada De locos De locos, amigos Uy Tengo aquí a Ivo Guajinos Deja de poner luz Para que me veáis Eh Mañana más Esto Bueno, tendréis que ver el directo, Héctor Hubo mucho mercado Hubo mucho mercado El hosto tiente realista Lo que yo de checoslovaco Hombre, Witi Si hablamos ya de mano De que tal Sporting en primera Pues obviamente La cosa ya se nota, ¿no? La cosa ya se nota Pero bueno Que muchísimas gracias a todos los que estuvisteis por aquí A todos los que os suscribisteis A todos los que seguisteis el canal Gracias a los raideos A los que vinisteis de parte de Maesa A los que vinisteis de parte de Colderio A los que vinisteis de parte De Sporting 1905 Y nada Que mañana nos vemos ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte Un abrazo fuertísimo Portaos bien ¿A quién raideamos? ¿Raideamos a Ivo? Ya que nos estuvo viendo Va, vamos a raidear a Ivo Que debe tener Tres viewers Vamos a raidear a Ivo, va Ya que estuvo viendo mi canal de YouTube Va, vamos a hacer una raidea a Ivo ¿Estáis que ir todos a Ivo? Bueno, nada Porque hay que estar suscrito Para encima Para chatear ahí Y es lo que hay Y es lo que hay Un abrazo Chao, 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 chao